Bienvenidas a la primera charla del Eje 3, Salud Mental, Psicología y Educación. Vamos a estar con Nicolás Rodríguez, que va a comenzar, Cecilia Baroni y Marcelo Aguirre. Yo voy a estar moderando. La idea es que hagan una exposición de 15 minutos, más o menos cada uno, y luego pasar a una instancia ahí que puedan hacer preguntas, comentarios, reflexiones, diálogos, algún intercambio. Una hora y media es el tiempo estimado. Estamos transmitiendo ahí por YouTube también. En el momento de las preguntas, comentarios, les vamos a pedir que levanten la mano, así les pasamos el micrófono, así la gente que está en la transmisión escucha las preguntas y no se pierde también esa parte. Así que bueno, para comenzar, arrancamos con Salud Mental, Vida Cotidiana y Prácticas de Cuidado. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas las personas. Es un gusto estar acá en la mesa. Primero agradecerle a la organización del evento, del encuentro, que hablábamos antes, que está muy movida la cosa, lo cual es siempre interesante que haya gente, personas, discusiones, reflexiones. Y después, bueno, a las compañeras y compañeros de la mesa, porque bueno, somos compañeros, amigos de la vida, gente muy querida también. Entonces, la idea es que sea un espacio de intercambio, sobre todo. Un poco lo que preparé hoy es como para eso, para intercambiar. Y la idea que un poco se fue dando en la propia preparación de la mesa, de ir por distintos niveles de pensar este tema, que permitan ir desde lo más general a cuestiones más específicas del trabajo en Salud Mental, Educación y Psicología. Y un poco por mi formación en Salud Colectiva, lo que traje para compartir hoy son algunas reflexiones asociadas al tema de la presentación, que es Salud Mental, Vida Cotidiana y Práctica de Cuidado. Debo decir que, si bien nos convoca la educación, mi experiencia más fuerte no ha sido en la educación formal, que creo que es lo que más están trabajando en el encuentro. Sí, en prácticas, obviamente, como durante la formación, en prácticas comunitarias de extensión universitaria, en particular en mi estadía en Paisandú, en el Liceo 6, que es un liceo de la periferia de Paisandú, y en la educación no formal, en particular con sindicatos, en lo que es formación en temas de salud laboral, donde la Salud Mental está siendo un tema. Un poco, a partir de ahí, es que les quiero comentar algunas ideas que sirvan para eso que decía Joaquín, de intercambiar. Entonces, ¿cómo pensar la Salud Mental? Un poco la propuesta, vamos a seguir viendo qué planteos hacemos. Yo ahí suscribo un poco el planteo que hace Alicia Stolkiner y Ardila, de que la Salud Mental es parte de la salud en un sentido integral. O sea, ahí el planteo, sobre todo de Alicia Stolkiner, es hablar de Salud Mental no quiere decir suscribir epistemológicamente y conceptualmente, a que hay una Salud Mental diferente, una Salud Física, etcétera, etcétera. Eso es, en primer lugar, de que es parte de la Salud lo que estamos hablando, y que en un sentido político, entiendo yo, y ético, fue relevante en su momento situar el campo de la Salud Mental para darle visibilidad, pero también, en términos conceptuales y epistemológicos, tiene sus limitaciones. Hablar de lo mental, eso es una aclaración que acá en esta sala, me imagino que es una obviedad, pero vale la pena siempre recordarlo. Y después, que el campo de la Salud, dentro de la Salud, la Salud Mental también, es un espacio de saberes y prácticas, esto también es por todos conocidos, que trasciende al sector salud. Esto, un poco, esta mesa hace a eso, no es solo específico de la atención de la salud, dígase una policlínica, un hospital, etcétera, sino que es un espacio de saberes y prácticas que históricamente ha ido cambiando y ha ido justificando ciertas formas de estar en el mundo. Y ahí un poco los autores y autoras de salud pública y de salud colectiva que yo he estudiado, le dan mucha relevancia, y creo que en el contexto actual, y bastante voy a hablar de eso hoy, a las condiciones sociales y los modos de vida que hacen que sanemos y enfermemos, sea del aspecto que sea, o sea, lo que comúnmente se habla o se conoce como determinación social de la salud. Ahí, eso, ahora hoy voy a detenerme un poco en ese tema, porque en la sociedad que vivimos, en sociedades desiguales, en sociedades de precarización de la vida, de precarización laboral, de todas las precarizaciones, el impacto que eso tiene en la salud de las personas es bastante importante, y ni que hablar en los procesos de salud o enfermedad en el campo de lo psicosocial o lo mental. Y ahí, un poco la perspectiva que hemos, desde la investigación y la extensión universitaria que hemos priorizado, es trabajar en lo que hace a las vulnerabilidades, en el campo de las vulnerabilidades. Las situaciones, sea de la salud en general o sea de lo específico, de su campo, como dice Stoykiner, de la salud mental, que requieren cierta urgencia o emergencia en su abordaje. Esto es un trabajo, una perspectiva, nosotros la venimos trabajando para los temas de salud ambiental. Viene de los estudios de VIH, de la epidemia de VIH-Sida, que lo que se planteaba es que, además de los elementos singulares y colectivos que hacen a cualquier proceso de salud, enfermedad, cuidado, la dimensión de lo político-institucional es muy relevante para poder desarrollar prácticas de cuidado. ¿Por qué se plantea esto? Porque la atención del VIH, como ustedes conocerán, ha ido avanzando. Ahora, lo que se empezó a ver en un momento, a partir de los años 90-2000, es que a pesar del acceso a los tratamientos, a pesar del acceso a la atención, etc., las personas, por cuestiones de estigmatización, por cuestiones de acceso al mundo del trabajo, no conseguían mantener su calidad de vida como algo prioritario. Entonces ahí se empezó a ubicar lo contextual, y por otro lado, la singularización de las situaciones, que esto en términos de problemas como estamos hoy, de masas que estamos viviendo en el campo de la salud mental, tratar de ubicar cómo se expresa un problema en un contexto específico, lo cual no es igual a otros contextos, se entiende de singularizar los abordajes, las miradas y las iniciativas. Esto es más de enfoque, ahora vamos a ir avanzando un poquito más. Y por qué hablar de vida cotidiana, que es un poco el otro... Acá recuperé la idea pilloñana de vida cotidiana, que van a ver que muchas de las cosas que les traigo no son muy novedosas, pero, a mi entender, tienen plena vigencia en el contexto actual. Ahí Pillón, cuando pensaba la psicopatología de la vida cotidiana, que es un trabajo fuerte que él realizó, utilizaba la noción de vida cotidiana porque él consideraba que ahí se expresaba la interacción entre la estructura social, o sea, la sociedad capitalista, los sujetos, él hablaba de mundo interno en su época de producción, y las necesidades. O sea, como esa intersección de estructura social-sociedad, sujeto-mundo interno, decía él, y necesidades sociales. En la línea de lo que les decía antes, si estamos hablando de que pensamos la salud y la salud mental desde una perspectiva de determinación social, esto dialoga bastante bien con cómo el contexto incide en los procesos de las personas y en la posibilidad o no de contemplar sus necesidades. Bien, ahí la que hoy vamos a hablar, o a mí me interesa ubicar, y el objeto de la mesa es en el campo de lo educativo. Y ahí, un poco por mi formación en psicología social, en general se suele aludir al educativo en relación al establecimiento educativo. Cuando pensamos en la educación, pensamos en una escuela, pensamos en un liceo, pensamos en la universidad, como el espacio físico. Entonces, el aporte o la mirada, que un poco la mesa creo que en algún sentido es compartida, es cómo pensar, además del establecimiento, las lógicas que hacen que pensemos el establecimiento de determinada manera y no de otra. Entonces, cuando estamos pensando en un contexto de una escuela, de un liceo, de una universidad, qué hace que pensemos la salud mental, por ejemplo, y qué ponemos dentro de la salud mental y qué ponemos fuera, qué ponemos dentro lo normal, qué ponemos fuera lo normal, qué ponemos dentro lo que hay que psiquiatrizar, qué ponemos fuera lo que hay que psiquiatrizar, hacia las lógicas de sentido, las lógicas institucionales que atraviesan los establecimientos. Y esto no es menor, porque cuando pensamos en el campo de la intervención, que es a donde vamos a ir avanzando, me imagino yo a lo largo de la mesa, uno termina siempre en el campo de lo empírico de con quiénes trabaja. Ahora, si no pensamos de la lógica que están atravesando, ya sea de lo educativo, pero también de lo psicológico, o de otros campos de saber, vamos a estar siempre recortando una realidad parcial, segmentada, e inclusive las posibilidades de intervención nuestras van a ser limitadas. Entonces, esto es algo, en términos de pensar lo educativo y su intersección con la salud mental, desde mi punto de vista, bastante relevante. Y este es un tercer planteo, esta idea de texto y contexto grupal, es un trabajo de Ana María Fernández, lo trabaja sobre todo en el campo grupal, pero también en su libro Las lógicas colectivas, que es cómo esto de las lógicas institucionales interviene en los grupos con los cuales nosotros dialogamos. Ahí la idea, no sé si la han leído, la han escuchado, esta cuestión de que el contexto, o podríamos decir, las lógicas institucionales o de sentido que atraviesan el contexto empírico con el que nos encontramos, no es escenografía, dice Ana María Fernández, sino que es drama grupal. O sea que, si uno que habita, o cuando ustedes escuchan, escuchan grupos, habitan grupos de amistades, familiares, grupos de pares, contextos educativos, lo que está hablando no es del orden de la fantasía, o del orden de lo imaginario individual, sino que también, dice Ana María Fernández, está hablando el contexto y las lógicas que le decía antes, que hacen a cómo construimos la realidad. Y ahí, en este tema, y con el nivel, no sé cómo lo perciben los demás compañeros y compañeras de la mesa, pero el nivel de demanda que estamos teniendo con estas temáticas, digo, no es menor que en este encuentro estemos hablando de esto, o sea, el nivel de pedidos, de situaciones, de casos, capaz que ustedes lo viven igual, para la universidad nuestra y para la Facultad de Psicología es desorbitante, o sea, estamos en un, no estamos pudiendo dar respuesta y los servicios de salud menos al nivel de dificultades y problemas que están habiendo en el campo de la salud mental, hablando en un sentido muy amplio y poco preciso, ¿no? Ahora, ¿qué vienen planteando o qué se viene planteando para pensar sobre todas las situaciones de mayor vulnerabilidad, como les decía al principio? La lógica de la participación, o sea, nada que querramos hacer con este tema, en cualquier contexto, y en el educativo sobre todo, sin participación de las personas que están involucradas, va a ser muy difícil que tenga un sentido superador, ¿no? Pueden ser soluciones, puede ser muy interesante, de una mirada, de una disciplina, de varias, de las que sean, pero si las personas, pensemos el contexto que sea, no participan, va a ser muy difícil que la respuesta esté a la medida de lo singular de la situación, como les decía al principio. Y lo segundo, en esa participación, acá es un término que yo lo puse en cursiva, porque es muy de uso común, la idea de búsqueda constructiva de soluciones, ser constructivo, que como siempre se nos plantea, acá la noción de lo constructivo no quiere decir de ser positivo, que es como se usa, lo usamos en el sentido común, sino de la construcción. Yo creo, desde mi punto de vista, y esto lo podemos discutir después, hay algo de lo inédito en este campo de la salud mental y de la educación, les digo, no es mi fuerte, pero entiendo que también, que tenemos que construirlo. ¿Bien? O sea, que no existe. ¿Se entiende? O sea, como hay iniciativas, hay propuestas, hay cosas muy interesantes, pero hay algo de la construcción donde las miradas y la participación es bastante clave para poder lograrlas. En particular, en lo que trabajamos de salud mental, ese es el planteo de las personas que vienen trabajando hace mucho tiempo estos temas, de que si no es así, no va a ser. Y acá traje, como esto que les decía, como para... Muy bien, Joaquín. Sí. Depende cuando te quede. Ahí va. Voy, ya me ahí, unos minutos antes. La dimensión, como les decía, la dimensión del problema en el que estamos. Hay dos trabajos, dos revisiones bibliográficas, una sistemática y otra es un Scoping Review, que es una revisión de alcance, que yo traje acá una referencia, y después las podemos pasar, una es del 21, otra es del 16, que la sistemática analizó, la del 16, estudios vinculados a la relación entre crisis económica y algunos síntomas del campo de la salud mental, en particular, ansiedad, depresión y intento de autoeliminación. Y el segundo trabajo, que es este de guerra, que también es un trabajo internacional, este es un Scoping Review, también hizo lo mismo, pero post pandemia. O sea, qué pasó después de la pandemia. Y lo llamativo, el del 16, sobre todo, tomó trabajos de la crisis europea del 2008, que fue una crisis bastante significativa en los países centrales, y el otro tomó a nivel mundial, lo del efecto del COVID. Lo que concluyen estos dos trabajos, que andan en torno de 200 artículos que relevaron, es que, ante situaciones de crisis económicas y sociales como las que vivimos, todos los indicadores de estos tres aspectos aumentaron. y que el artículo de guerra plantea que está descrito que ante situaciones de crisis económica, el Estado tiene que tener una mayor presencia para poder moderar los impactos de esta crisis que vivimos en el mundo y en otros países. Y si uno ve, empieza a ver estadísticas, traje algunas ahí como para el tema que nos convoca pensando en contextos educativos, podemos ver que, por ejemplo, en el 2020 el suicidio fue la primera causa de muerte en personas adolescentes, por ejemplo, que en el 2018 las consultas que recibió la Administración de Servicios de Salud del Estado fueron, de lo que conciben como salud mental, fueron mayoritariamente de ansiedad y depresión de mujeres adultas jóvenes, o sea, mujeres en edad de cuidados, podríamos decirle, sean niños, niñas o adolescencias, y hay un informe del INED, que este está, es bastante desactualizado, pero es del 19 o del 20, que es una investigación que hicieron con docentes de la educación pública y privada, en el 19 que el síndrome de burnout, que es el síndrome de desgaste profesional, oscilaba entre el 7 y el 10% de las personas y tuvieron una muestra de en torno de las 4.000 personas, oscilaba entre el 7 y el 10%. Son números que tienen ya 5, casi 5, 6 años, o sea que pandemia mediante, por lo que les decía antes, la situación puede ser peor a esta fotografía, ¿no? Entonces, ya para redondear, en este contexto, ¿cómo generar prácticas de cuidado? Una pregunta, ¿no? Ahí entiendo yo que deberíamos priorizar las situaciones de mayor vulnerabilidad social, esto justo hoy que está Persia, hoy va a estar después de nosotros, nos pidió que faramos los teloneros de él, no, mentira, no se lo hacen que los persian. Ahí va. Claro, no sé si han leído trabajos de él sobre el grupalismo argentino de los años 60-70, él plantea que el grupalismo argentino tuvo una vocación por lo público en los 70, ¿no? Una vocación porque las poblaciones más carenciadas accedieran a la salud mental. Esto creo que hay que resituarlo hoy, ¿no? Como al mismo tiempo que les digo, el nivel de demanda es muy alto, también les digo, es un mercado muy interesante el de la salud mental hoy en el país y en el mundo, ¿no? De lo privado, ¿no? Otro aspecto que para mí es muy relevante en esto de cómo generar cuidado sobre todo de lo estatal es mejorar la información que tenemos disponible. Esto ya está identificado por la intersectorial de salud mental, hay un trabajo de Arocena y Leis que lo plantean, tenemos que afinar, pasa con toda la salud, pero con la salud mental más todavía tener información actualizada y de calidad de en qué contexto estamos, ¿no? No estar manejando datos del 18, encuestas parciales del 19, etcétera, ¿no? Después esto que les decía hoy no es una obviedad, o sea, va a ser una obviedad para ustedes, pero es la perspectiva más de ir a donde las personas viven, trabajan y se educan, esto es algo que viene también del 74, del 78, de la estrategia de APS, es una obviedad, pero sigue siendo igual de vigente, y algo que plantea Emerson Meri, que es un salubrista brasilero, de promover el desarrollo de tecnologías blandas, esto les diría que es lo que estamos tratando de estudiar más a fondo, que es cómo promovemos el cuidado en la vida cotidiana, que a veces es escuchar, orientar, sostener efectivamente, que son herramientas que son del orden de lo blando, no es un medicamento, no es un dispositivo clínico, no es un saber profesional duro, pero cómo democratizamos esos saberes y cómo ponemos en valor elementos que son del orden de lo ético y del humano para poder atender situaciones que se podrían resolver en nuestra casa, con un amigo, una amiga, en nuestro trabajo, y no terminar en un servicio especializado que en general tiene un enfoque sobre todo psiquiátrico. Por ahí, muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Vas ahí, me quedo pensando también, retomando un poco lo que se habló ayer, que se insistía también en, por una parte, en las consecuencias y los efectos de lo que fue la pandemia y las medidas tomadas a partir de la pandemia, y también en esto de la cantidad de problemas que llegan ahora, decías, a la universidad, también ayer se habló de también la cantidad de problemas nuevos y situaciones preocupantes, sobre todo en ámbitos educativos, pero que estaban emergiendo y que hacían preguntarse, cuestionarse como desafío para pensar y para intervenir también que nos interpela también desde la psicología y desde la educación. Y pensando también ahora para conectar en esto de la participación y de lo novedoso y lo inédito, podemos pasar a la siguiente mesa con Cecilia en lo que hacer la enseñanza desinstitucionalizar las escuelas. Bueno, bárbaro. No, pensando en lo novedoso, ¿cómo desinstitucionalizar las escuelas? Va a ser algo novedoso que voy a escuchar. Verdad. Que vamos. Bueno, bienvenidos, gracias por estar acá. Ahora cantamos. Me gustó eso, siempre quise cantar antes de persianar. Lo podemos asombrar. Bueno, también me quedé pensando, pero me voy a concentrar hoy, que esos son los lindos de estos encuentros, pensar juntos. Y escena uno. Hace dos años, un estudiante hizo un intento de suicidio tirándose del tercer piso del liceo. Ante la consternación, la dirección decidió colocar una reja para evitar futuros sucesos. Escena dos. Un niño que va con su acompañante terapéutico a la escuela quiere entrar a la clase con su amigo invisible. La maestra le dice que su amigo no puede entrar a clase porque justo hoy vinieron todos y no hay una silla disponible. Escena tres. Un estudiante privado de libertad tiene que rendir un examen y no obtiene permiso para salir a darlo de forma presencial. Con estos ejemplos y escenas que después retomaré, bueno, contarles que en esto que decía Nico las distintas prácticas que uno puede tener a veces en escenarios educativos, a veces transformamos los escenarios educativos porque obviamente por suerte la educación permea y entra por todos lados como por ejemplo las cárceles. Hay lugares a los que no entran como por ejemplo los manicomios. Entonces hay algo de enloquecer la enseñanza primero que tiene que ver porque me fui a buscar significados y enloquecer por un lado decía perder el juicio, perder el juicio como poder perder la razón, perder la cabeza y el lenguaje común nombra así ese momento en que las identificaciones sociales que enlazan al otro se disuelven temporaria o definitivamente. Cuando trabajamos el lazo social como algo que nos permite entre otras cosas también construirnos con otros si hay algo de esto de perder el juicio parecería o perder la cabeza siempre se lo pone como del lado de lo malo ¿no? O sea que hay también algo que estaría bueno después pensar o por lo menos me gustaría pensar un enloquecer como del lado de la creatividad o del lado de las locuras lindas y no solamente siempre como ese miedo a perder la cabeza y no encontrarla que es la parte de ahí. Por otro lado enloquecer la enseñanza también tenía que ver con la palabra no tanto en educación sino en esto de poder mostrar algo ¿no? Por un lado acción y efecto de enseñar mostrar y por otro que es a veces el que en general usamos como sistema y método de dar instrucción lo cual en lo particular y en lo que a veces hemos visto en nuestras prácticas muchas veces esa instrucción queda manicomializada ¿en qué? encerrada o institucionalizada o en programas o en permisos o en formas o en normas y ahí entonces nos vamos a una posibilidad de desinstitucionalización ¿qué es la desinstitucionalización? y gracias por traer a Ana María Fernández hay otra Fernández que es Lidia ¿no? y que habla también en después si les interesa porque también desde la perspectiva de la psicología social ella tiene un bello libro que se llama las instituciones educativas creo que lo dan en la facultad en sujeto de aprendizaje y una de las cosas que trae es esta también diferencia ¿no? poder traer las instituciones como aquel conjunto de normas que a veces nos olvidamos que la norma también es una de las herramientas para producir determinados sujetos y en las instituciones educativas los sujetos no son solamente los educandos sino que también somos los trabajadores las familias la comunidad etcétera y una de las cosas interesantes que trabaja Lidia Fernández que también a veces nos olvidamos es que este tipo de instituciones tiene como dos mandatos por un lado diría ella es la esclavitud generar en esto de la instrucción las formas o formas parecidas de guiarnos en el mundo y por otro lado dice la libertad imagínense que entonces tenemos una pequeña tensión entre la esclavitud y la libertad y más en sistemas como los nuestros no digo el uruguayo sino el capitalismo global que en términos generales en general perdón la repetición produce cierta enajenación por lo tanto podríamos pensarlo en términos contemporáneos también como cierta esclavitud y por otro lado desinstitucionalizar cuando también trabajamos en otros campos también hay algo de que nos olvidamos que tiene que ver que cuando hay un proceso de institucionalización hubo procesos de instituyentes para poder llegar a que eso pase y continúe ayer en la Arocena hablaba un poco de la importancia de la continuidad que a veces en estos tiempos tan vertiginosos parecería que todo acaba y termina y no hay nada que dure entonces bueno la continuidad no es menor y una de las cosas que genera la continuidad son cultura institucional y la cultura institucional cuando actúa como verdad generalmente pasa esto que que pasaba en algunas de estas escenas ¿no? por ejemplo se resuelve por una reja capaz que pasan los años y la reja está y nadie supo nunca por qué se puso esa reja ahí pero esa reja opera como yo yo trabajo un concepto que me gusta mucho que es disparador de memoria si hay algo para recordar pero también como hay algo que se resolvió así nadie sabe por qué pero bueno ya no pasa y hasta puede ser un justificativo para por qué no pasó más entonces hay una cultura institucional hay normas hay prácticas y también hay procesos en los cuales nos vamos creyendo que eso entonces no se puede transformar ¿no? y en esto que decía Nicolás también interesante si nosotros no podemos generar prácticas desde la participación para poder transformar la realidad seguramente entremos en un circuito también de frustración porque lo que recibimos es como la reja ¿no? el no el no permanente o no se puede o no se va a hacer y eso generalmente es bastante frustrante por otro lado entonces pensar la escuela y ahora sí también las escuelas porque no estamos solamente hablando hablamos de en el sentido que lo decía Nico ¿no? escuela como escenario y no importaría el nivel sino también lo que va generando o estas normas que nos van atrapando y haciendo ayer hablaban del desgaste también y de esto de ir atrás del currículum del programa bueno y en otros niveles es mucho más no sé si acá hay maestras o personas que trabajan en secundaria bueno que es mucho más si se quiere controlado observado y también bueno hay una punición en términos de subir o no en las escalas para los concursos etcétera ¿no? entonces en la universidad todavía tenemos ciertas libertades que que bueno que habría que cuidar por lo pronto entonces no olvidarse que las instituciones en este sentido también lo dice Lidia Fernández es en principio dice un objeto cultural que expresa cierta cuota de poder social por lo tanto es importante recordar también que son espacios de disputa donde circula el poder y donde dependerá cómo nos paremos también y desde lo que podamos proponer bueno ese desequilibrio o no que se pueda armar eso sería algo por lo menos que que a mí me interesa y y en esto de desinstitucionalizar las este las escuelas y pensando también en el efecto pandemia en esto de cómo algunas instituciones establecimientos pero también prácticas y lógicas culturales se cerraron y siguen cerradas porque hay una conveniencia a veces en esto de cuando las normas se ponen rígidas y duras cómo entonces llegar a cambiar alguna cultura institucional que nos permita pensar en clave de salud mental y en clave de salud mental y ahí capaz que la perspectiva que traía Nico me parece interesante que tiene que ver con salud colectiva y le podemos ir agregando una perspectiva entonces de derechos ¿no? perspectiva de derechos quiere decir también no olvidarnos primero que ante todo estamos en personas las que trabajamos y todas las personas tenemos derechos y tenemos obligaciones y que en ese movimiento poder pensar en términos de personas nos permite ir tratando de transformar como por ejemplo la escena que les traía de el estudiante privado de libertad para poder dar un examen cómo hace una institución si no puede cambiar sus normas para que esa persona cumpla un derecho que además es otro derecho que sería el derecho a estudiar con esto lo que les quiero decir es que los derechos son una buena herramienta para poder transformar pero sobre todo me parece que también en algo que nosotros ahora estamos viviendo mucho en la universidad sobre todo pero también en otras aulas que es la presencia de otras personas diferentes con diferencias digo somos todos diferentes pero capaz que con diferencias más unidas a ciertas vulnerabilidades porque esas diferencias pueden ser motrices intelectuales algunos bueno locuras y normalidades y a veces demasías en las aulas después Persia ampliará pero cómo hacer también entonces para generar desde esta perspectiva un cambio cultural donde puedan entrar los amigos invisibles ¿no? o donde pueda entrar e ir a su tiempo el que va más lento o el que va más rápido o me acordaba el de la amiga invisible también que había el otro día estábamos ahora que veo a una compañera este un niño quería salir a correr en el momento del aula porque tenía energía acumulada y la orden en la escuela era que no no se puede correr por los pasillos cuando hay cuando hay clase terrible por lo menos desde un punto de vista nuestro terrible y romper esa regla hace va la sanción sobre el maestro por eso el maestro en general no deja correr por los pasillos ¿no? entonces también hay algo de eso que naturalizamos que también lo trae de pillón hay cosas que está bueno a veces volver y después volver a estos autores para después resignificarlo en clave del siglo XXI pero la naturalización de estas cosas que también producen desgaste producen sufrimiento producen también que capaz no queramos estar en algunas instituciones porque no nos gusta su cultura institucional y habrá que analizar entonces también en estos espacios qué tanto poder en los espacios de participación qué tanto poder se puede juntar para poder entonces transformar ¿cuánto queda? dos minutos dos minutos tres minutos perfecto qué bien que estoy todas estas reflexiones anécdotas autores surgen también de unir algunas cosas que vienen del campo de la salud mental y específicamente de querer cerrar los manicomios y de poder pensar como dicen algunos autores que la libertad es terapéutica y por lo tanto si la libertad es terapéutica podríamos acompañarla y hay algunos italianos que también una de las cosas que nos dicen es que detrás de los muros nacen los monstruos para que digamos que tengamos una idea también del impacto de estos encierros de estos cuerpos que queremos disciplinar de estas prácticas que queremos entristecer y capaz que haya que enloquecer enloquecer en locuras lindas y creativas que podamos compartir y sobre todo plantean la lucha por estas instituciones y vuelvo instituciones como lo traía Nico abiertas democráticas y que puedan explota y que puedan entonces en esa dinámica aportar a la construcción de ciudadanos que como ustedes saben hoy por lo menos tenemos varias subjetividades que se pliegan entre el ciudadano en tanto derecho pero también el sujeto consumidor hoy el sujeto mediático hablábamos el otro día qué tipo de sujeto entonces estamos acompañando en su producción pero también en su invención hay algo que después si quieren hay un librito de Franco Rotelli que se llama la institución inventada en esto entonces de desafiar a poder crear espacios alegres vivos libres que seguramente nos den más trabajo pero que nos alejan mucho de algo que cuando uno va y sobre todo en esta imagen que les decía al principio y ahora cuando les decía lo del no poder correr por los pasillos no sé si a ustedes les pasa pero la sensación de entrar a algunas instituciones cada vez se parece más el ingreso a un cementerio y cuando estamos ingresando a cementerios seguramente haya silencio haya orden haya tipos de aprendizaje pero no hay vida y si estamos produciendo eso está bueno entonces que en el caso nuestro que acompañamos procesos acompañamos instituciones también grupos comunidades podamos también producir bueno diría nuestro amigo Espinosa algo del orden de las pasiones alegres y de esto de poder tirar los muros y hacernos un poco cargo también de qué tipo de personas y sujetos estamos produciendo eso era lo que quería compartir con ustedes hoy Gracias Cecilia pasamos ahora a la presentación de Marcelo Aguirre el oficio del psicólogo en la educación prácticas que abordan el cotidiano educativo bueno vamos a pasar a la gente que está en la transmisión ya ponemos la presentación no se puede mientras solucionamos yo agradezco también me sumo a la contentura de un nuevo encuentro porque es eso es un encuentro no es un congreso la idea es encontrarnos y poder pensar tengo una pequeña anécdota chiquita en relación al cierre de Cecilia que se me vino a la mente y no le puedo dejar de pensar que es hace un tiempo hablando con una niña de cuatro años preguntándole que había aprendido en el centro educativo me dijo aprendí a hacer silencio son de esas cosas que te estrujan un poco el corazón y que bueno también por eso está bueno poder pensar estas cosas en clave de psicología y de salud mental Nicolás cuando arrancaba decía algo voy a sacar el micrófono Nicolás decía bueno cuando estábamos como pensando un poco las presentaciones intercambiando veíamos que había como un nivel más macro que lo trae Nico un nivel más mexo que Ceci lo traía y bueno en esto de poder pensar el aporte yo me voy a concentrar en micro prácticas cuando nosotros pensamos en el encuentro ya hace un par de ediciones atrás la idea también en clave de encuentro no era solamente traer investigaciones sino también experiencias concretas como para compartir como para analizar como para problematizar y bueno en realidad me parecía que era bien gráfico o puede ser gráfico tener ahí como una pata más de lo teórico pero también llevarlo a bueno y esto cómo se juega en los espacios educativos y ahí la primera advertencia que es esto es lo que a mí me está resultando en este momento 2024 y después de un recorrido seguramente en el próximo encuentro diga todo lo contrario y así andaremos porque uno está constantemente rumiando rumiando con esas cuestiones que va pensando bien entonces ahí el título en esto de lo cotidiano que también traen Cecilia y Nicolás poder pensar en distintos dispositivos educativos y ahí una breve aclaración el campo educativo es mucho más amplio que lo escolar lo escolar en el sentido de institución escolar institución formal y poder comprender la educación en términos más amplios va a decir Martinis también contemplando lo extraescolar mi tesis de maestría traía un concepto que me hacía sentido que era la lógica del ecosistema educativo porque cuando hablamos de sistema educativo cuando escuchamos eso refiere únicamente al sistema escolar y como los territorios y también esos ecosistemas cuanto más diversos más contemplan a los sujetos pensándolo en clave también de derechos la diferencia estará en la complementariedad de distintos dispositivos que contemplen aprendizajes y vinculen a distintas personas con distintos intereses rápidamente poder pensar en clave de educación también para mí es inherente pensarlo en clave de salud salud integral y salud mental entendiendo algunos autores que traen a la educación como el lazo o el enlace con la cultura con el ser social en definitiva con el vivir en comunidad y ahí sin duda en clave de derechos poder pensar el Estado cuando cuando pensamos el aporte de la psicología en estos territorios en el campo educativo de vuelta sin distinción sin apellidos poder pensar el dispositivo educativo naturalmente estamos viendo un avance de muchas lógicas pero también una incursión de la psicología y de los psicólogos y psicólogas en estos dispositivos educativos y es interesante poder pensar cómo lo estamos haciendo en esto de poder generar no solamente teoría sino prácticas y praxis que nos permitan seguir avanzando en clave de promoción de la salud y no tanto de ausencia de la enfermedad entonces esta cuestión de cómo cómo equilibramos o qué hacemos ayer Enrico traía una muletilla que tiene que es esto de qué hacemos con lo que sabemos bueno qué hacemos con toda la formación teórica y cómo la desplegamos porque en definitiva la habilidad está ahí en cómo decodificamos lo que está pasando en clave de un sustento teórico pero también pudiendo accionar entonces yo ahí traigo ahí una cuestión de esto de resortes conceptuales en esto de que estamos rumiando constantemente a mí es una noción que me gusta esto de resorte conceptual esto de como que se tensa se tensa se tensa y de repente estalla y vamos para otro lado y ahí traía como una estructura que bueno la idea es como poder conversarla pero después llevarla como a algunas acciones concretas que estoy desarrollando no conté la parte que además de docente trabajo en instituciones educativas formales y no formales con infancias adolescencias y juventudes y en esto de poder hacer el foco en lo cotidiano no tanto en lo en lo patológico o en lo que la institución plantea el pedido constante de para qué tiene que estar un psicólogo o una psicóloga en la institución educativa y ahí una una anécdota chiquita yo trabajaba voluntariamente en un taller de madera y que teníamos como un vínculo con una escuela pública y que las maestras siguen pasando algunos niños veo allá después representantes que lo continuaron y al preguntarle a un niño por qué estaba en ese espacio trabajábamos con madera la definición fue porque me quiero portar bien y no me sale esta cuestión de cómo nos tenemos que comportar qué es lo que tenemos que hacer y también implícitamente cuál es el lugar del psicólogo o la psicóloga en las instituciones educativas es el andar a hablar con entonces poder pensar por el otro lado me parece puede estar bueno y bueno y ahí hay algunas cuestiones que tienen que ver con eso de las trayectorias integrales educativas lo trae Antonio Romano pero hay muchos autores en esto de poder identificar en clave de ecosistema educativo que todos en nuestra trayectoria vital transitamos por distintos espacios donde se pone en juego un saber donde se pone en juego la cultura donde se pone en juego el aprendizaje y donde se pone en juego el deseo y ahí me parece que hay una clave para poder pensar nuestro aporte sin deseo no hay aprendizaje y esto de poder pensar cómo está operando ahí el deseo de los sujetos y cada vez más nos encontramos con sujetos que aparentemente no tienen un deseo por aprender digo aparentemente porque en realidad esa es la lógica que se instala y que se instaura y lo otro que capaz que es interesante poder pensar vengo trabajando en instituciones públicas privadas derechos educativos y para otros derechos que están torcidos y más o menos las problemáticas son las mismas entonces poder pensar en clave de esto el vínculo educativo me parece que es un resorte conceptual que nosotros en esto de las micro prácticas nos puede dar como un atisbo de esperanza y bueno y ahí veticio y Cecilia sin nombrarla también hablaba de oficios del lazo que es una noción de Graciela Frigerio que ella dice bueno todas las disciplinas que estamos abocadas a trabajar en la educación son las nomina como oficios del lazo y esto de enlazar con la vida enlazar también con la sociedad enlazar al sujeto y hacerlo parte después hay un autor brasilero que se llama Jorge Broide trabaja con personas en situación de calle pero que también tiene como algunas nociones que tienen que ver con el anclaje de vida y esto de poder pensar el deseo y bueno y cómo generamos o cómo indagamos en esos sujetos también cuáles son esos anclajes que lo atan a la vida y ahí también se me vienen como imágenes o conversas con gurises que te dicen todo lo que yo sé no lo puedo aplicar en la escuela o no me lo preguntan en la escuela y ahí cómo respondemos como adultos ante esas claridades que tienen las niñeces y bueno y ahí también Carmen Rodríguez trae esto de los gestos de hospitalidad cómo recepcionamos cómo estamos disponibles cómo nos disponemos a encontrarnos con un otro desde la alteridad pero también desde la desde la desde la morsidad yendo a Persia que no se vayan que viene Persia Persia trae esto de la clínica viva y el trabajo en una lógica más clínica una mirada clínica pero en otros dispositivos haciendo una analogía que Persia no me escuche esto de poder pensar la educación naturalmente la reducimos al espacio áulico y Cecilia lo traía bueno en realidad lo educativo está en otros espacios como también la clínica en este encuadre móvil podemos generarlo en otros espacios y que el trabajo o pensar la salud mental en la educación no es una extrapolación de la policlínica al dentro de lo educativo y por último esta noción de oficio yo a mí la defiendo porque o práctica profesional en esto de corrernos del rol del psicólogo pareciera que es un álbum de figuritas donde hay un psicólogo un psicopedagogo un psicomotricista tengo el álbum completo está está todo bien y esto del rol como algo más enquistado como algo más a un role play a jugar y no importa las características de cada uno de nosotros entonces el vínculo educativo me parece que ahí hay mucha mucha biografía pero la vuelta de tuerca que me parece que tiene que o que se le puede dar desde la psicología es poder pensar esta ligazón una ligazón que además sostiene y que determina y que también lo educativo busca afectar una afectación que a veces puede ser muy dañina pero que uno apuesta a que sea una afectación bien intencionada y que genera o que pueda generar grandes cambios a veces pasa a veces no pero esto de poder pensar la afectación porque uno busca afectar al otro y ahí también se juega lo afectivo y lo emotivo Carmen Rodríguez trae también esta noción de las postas parentales en esto de la socialización secundaria como las instituciones y los dispositivos educativos por más clásicos y cuadrados estructurados que podamos pensar en el acto educativo hay cuestiones que son incalculables van a decir otros autores pero al mismo tiempo súper poderosos uno puede ser lo más autoritario posible en un dispositivo educativo y después en esos microactos pueden pasar cosas maravillosas y entonces está ahí como acompañar la paciencia la presencia el reconocimiento la mirada la singularización son como claves acá en esto de pensarnos bueno qué son las prácticas o cómo desarrollamos nuestras prácticas en clave de agentes de la salud en el campo educativo porque eso me parece que tampoco nos podemos correr de ese lugar ¿no? no somos un maestro no somos un educador si bien estamos en una posición de educador no somos un profesor pero tenemos una cuestión que es nuestras prácticas tienen incidencia y nosotros somos referencia para esos para esos otros esos educandos y eso la práctica profesional en clave de oficio va a decir Richard Sennett es algo artesanal ¿no? que va a tener una tradición teórica pero que también al mismo tiempo va a tener una traición ¿no? vamos a estar traicionando en cierta medida porque no es seriado ¿no? no es bueno aplico la receta que me funcionó acá la aplico allá y poder pensar en clave de práctica o de oficio también tiene como tres momentos ¿no? la acción propiamente dicha con una planificación con una intencionalidad que busca ser cerrada no a nivel temporal sino lograr una circularidad pero también tiene que dar paso o tenemos que hacernos el tiempo para poder pensar desde el pensamiento y la reflexión ¿no? también esos tiempos se tienen que dar y muchas veces se dan de manera conjunta y ahí en esto de poder pensar prácticas del cotidiano me parecía que estaba interesante traer algunos ejemplos que permitan como graficar estas cosas y que podamos encontrarle como esos sustentos de lo que venía hablando que buscan trascender lo urgente que buscan trascender lo dañado ¿no? y que buscan poner el foco también en lo vital y en la promoción y la prevención de muchas cosas que llegamos tarde Nicolás traía como algunos datos que son muy alarmantes y que rápidamente el foco está ahí ¿no? o sea viene pensando como en lo en lo público ¿no? los lugares donde ocupamos como psicólogos en el espacio educativo básicamente estamos en el CTI constante ¿no? y no hay lugar para poder pensar o sea hay lugar para pensar lo urgente pero no lo importante que es esta cuestión más de lo grupal ¿no? este y ahí como algunas cuestiones que tienen que ver con fortalecer un vínculo ¿no? una singularización mutua ¿no? cuando hablamos de vínculo no es una relación es algo entre dos y ahí algunas cuestiones que tienen que ver con desde saludos yo genero ahí como algunos saludos Star Trek ustedes tienen y ellos voy por las ¿eh? tenemos un saludo en una institución donde yo trabajo y ellos fueron creando otras ¿no? entonces se va singularizando y al mismo tiempo es un reconocimiento de estoy acá ¿no? en esto de si tengo que ir a hablar contigo no soy un extraño y al mismo tiempo no tengo que ser yo el que va sino que también vos podés venir ahí también hay cuestiones que tienen que ver con esto de cuál es el lugar del psicólogo ¿no? generalmente tenemos una oficina ¿no? bastante clausurada donde se cierra la puerta y esto de poder estar en los pasillos de poder estar en el patio de poder entrar al aula yo entro a las clases y es un tema de acostumbramiento ¿no? y aprendo a volví a aprender a dividir por ejemplo ¿no? esas cosas que da uno pegado ayer aprendí el área del triángulo este y el estar por el estar ¿no? primero al principio capaz que a la maestra le genera esto de bueno ¿por qué vino o a veces me pasaba que me hacían señas y me decían mirá acá y esto también de acostumbrar a los grandes y a los chicos a que somos uno más y estamos ahí pegamos la fotocopia que hay que pegar y mi letra cursiva es de segunda escuela más o menos entonces esto también de reconocernos en clave de lo educativo después ahí también esto de bueno hay una hora libre me meto capaz que no hay nada pensado y bueno me meto el otro día estuvimos discutiendo quién era más conocido mundialmente si Tini Stueszel o Rodrigo de Pol ¿no? entonces teníamos ahí como un debate que generó a nivel de secundaria una cuestión de bueno ¿quién tiene más seguidores? y esas narrativas que se van construyendo y que permiten trascender el día a día o ese momento y que quedan conectados ¿no? y entonces discusiones que siguen y que uno las instala y se va y después vuelve y que se genera esto de lo cotidiano ¿no? de generar un vínculo que después permita tender puentes para poder trabajar si es necesario trabajar cosas más jodidas ¿qué pasa? y esto de entrevistas en movimiento también muchas veces en la educación la infraestructura es bastante bastante frágil entonces bueno salgamos a dar la vuelta a manzana vamos a la plaza nos juntamos vamos charlando y hablando y caminando ¿no? en esta cuestión de no, tiene que ser sentado un adolescente o un niño yo no me puedo quedar sentado entonces bueno ¿cómo poder comprender que también esas materialidades esos espacios también son propios de la psicología y que hacen a la cuestión de poder pensar en clave de salud después mediadores lúdicos libros conversas que uno va teniendo con las singularizaciones que va generando y préstamos de cosas te presto este libro te presto esto vos me prestás esto y ¿qué estás escuchando? y me miro un YouTube de eso poder generar el vínculo que después con eso se generan otras cosas ¿no? y se anticipan muchas eso también es todo un trabajo educativo para los adultos y la institución ¿no? esto es decir bueno no es que estoy haciendo cualquier cosa no estoy robando la plata creo pero te lo puedo fundamentar te puedo explicar por qué estoy haciendo esto y por qué no este y ahí hay anécdotas también ¿no? esto de bueno no los psicólogos no juegan al fútbol yo soy horrible yo soy horrible con el fútbol horrible pero bueno no juego al fútbol y bueno una vez capaz que sí si juego muchas veces se complica pero esto de decir bueno generar esa cotidianidad y esa presencia que no es un extraterrestre que viene y te abduce ¿no? este sino que que estemos en el hábitat y que no que nos camuflemos sino que seamos parte y ahí también trayendo a Persia él habla de la oblicuidad del grupo ¿no? en esto de bueno tenés que hablar con fulanito porque está pasando esto y no no necesariamente tiene que ser el uno a uno sino también poder generar encuentros con ese sujeto pero también con otros ¿no? de a tres de a cuatro mejores amigos o generar eso que muchas veces en esto de la oblicuidad del grupo uno básicamente lo que hace es lo que está haciendo Joaquín ahora que es moderar coordinar y las intervenciones son entre ellos se dicen las cosas se plantean cosas piensan razonan mucho mejor que uno entonces poder romper también con esa lógica clínica del uno a uno sino generar agrupamientos ¿no? por intereses por afinidades donde la palabra no solo la palabra pero la palabra fluye de otra manera este y ahí como para cerrar no sé cómo estamos de tiempo estamos de tiempo perfecto ahí este traigo a en esto de entrevistas y llamadas esperanzadoras ¿no? porque Cecilia traía esto de que detrás de los muros nacen los monstruos ¿no? generalmente lo educativo también está amurallado y cuanto menos contacto con el afuera mejor y generalmente uno se contacta mucho con familias y siempre lo que pasa es alerta ¿no? y a uno como padre también le pasa te llaman del colegio y vos ya estás temblando de qué pasó este y uno ya tiene un speech armado de no pasó nada arrancamos así y después te cuento por qué te estoy llamando esto también de poder generar no solamente llamadas que tengan que ver con está pasando algo que nos preocupa sino también para llamar o devolver cuando está pasando algo que no nos preocupa y que nos pone contentos esto entrevistas también me ha pasado de citar a padres o a familias donde uno viene como dándole pálidas 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 y cuando hay esos pequeños movimientos es también poder estar disponible para entablar eso y conversarlo y las afectaciones son muy importantes entonces en ese sentido para cerrar les traigo un micro cuento de un sociólogo que se llama Germán Bassi lo conocí hace un tiempo y a mí me estalló la cabeza porque él era coordinador de un aula comunitaria un programa socioeducativo que equivale a primer año del liceo más o menos y que él decía que le pasaban cosas que no las podía pensar esto de lo sabido no pensado entonces le sirvió poder escribir algunas situaciones como para bajarlas a tierra y cierro con con esto que obviamente fue inspiración para para poder pensar estas entrevistas y llamadas esperanzadoras se llama ring ring y dice Germán llamando por teléfono hola buenas tardes con la mamá de Carlos por favor soy yo quien es habla Germán el coordinador del aula ¿qué hizo el Carlitos ahora? este gurí me va a volver loca ¿no fue? mire que de acá se fue hace rato bien tempranito se fue no no señora no se preocupe Carlos está acá llegó en hora se portó mal no no de hecho yo la estoy llamando para decirle que es un placer tener de alumno a Carlos es muy agradable conversar con él es buen compañero y además se está esforzando mucho en los estudios si sigue así no va a tener problemas para pasar de año silencio del otro lado Germán hola ¿me escucha? la madre ¿en serio habla Germán? no es una broma mal gusto ¿no? sí soy Germán ay Germán disculpe es que nunca me llamaron para decirme esto así siempre que me llaman es por una cosa o la otra pero malas no sabe la alegría que me da si le digo que es la mejor noticia del año usted va a decir que soy una exagerada gracias gracias muchísimas gracias qué contento se va a poner el padre cuando le cuente no me va a creer es mucha molestia si le pido que llame después a las 5 que él llega a trabajar y le dice lo mismo que a mí muchas gracias bueno muchas gracias Marcelo también por traernos esto de la vida cotidiana después de estas 3 escenas que trajo Ceci terribles traer algo como esto de lo cotidiano lo creativo la posibilidad de lo que sí se puede hacer en estas instituciones que a veces parecen tan duras está bueno para iniciar el diálogo así que quienes quieran comentar algo preguntar algo desahogarse traer alguna anécdota experiencia lo que sea les alcanzamos el micrófono así la gente que está por la vía digital también no se escucha hola esto que decía buenas noches bueno sí buenas noches esto que decía recién Marcela ¿no? este cuando señalaste que te quedaste con ganas de decir algo que había dicho Cecilia este entonces no no es que haga un aporte pero no me lo quiero quedar cuando señalaste que se suicidó un chico y se puso la reja ¿no? como medida de que acá no se vuelve a suicidar nadie acá ¿no? entonces es como que es la medida para esa institución pero después está todo el mundo afuera ¿no? eso como una como una de las cosas después hablaban de un poco del porcentaje de los suicidios es la cantidad de los conocidos ¿no? de quienes lo comparten o porque conocemos o porque está todo lo otro de lo que no no se cuenta no se dice y hasta incluso a veces hay un parte médico que dice aduce que es otro motivo el del fallecimiento después algo que tenía que ver también con un poco con lo de ayer que estaban agregando a esto de las instituciones el psicólogo el trabajo con las familias ¿no? que tenía que ver con lo educacional también con las instituciones es como que es mucho trabajo y no voy desde la negatividad pero la salud mental viene muy mal hace muchísimo tiempo y dentro de todo lo que se viene señalando a mí me interesó muchísimo este encuentro porque justamente hablaba mucho de salud mental tuve una experiencia de toda mi vida con mi mamá que nunca nadie la atrapó nunca nadie la pudo acompañar nunca nadie la diagnosticó y cuando yo digo qué bueno que están hablando ahora de salud mental también es porque ya todo está explotando porque la salud mental es necesaria desde hace muchísimo tiempo atrás y con un ejemplo por ejemplo claro de alguien que nació en 1947 y que siempre estuvo mal entonces en algún momento esto ya resiste 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 y explota estamos todos necesitando que esto se aborde se atrape se haga un seguimiento pero también las instituciones hoy acá hablando de acá que no dan abasto señalabas los casos que llegan pero nada esa cosa de decir bueno llegó ahora estamos todos más atentos y qué hacer con todo esto para que nadie quede sin nada gracias capaz que hay un breve comentario en esto de poder pensar la vida cotidiana la ampliación del tiempo pedagógico pasamos mucho más tiempo en las instituciones educativas muchas veces que en casa entonces también poder integrar estas cosas al educativo que antes capaz que no se querían ver en ese sentido tratando de ser un poco positivo decir bueno esto está estallando pero está tallando el educativo y es interesante para poder pensarlo también en ese terreno hola buenas noches felicitarlos a los tres por las ponencias me parecieron súper interesantes pero me sentí muy identificada con la última por esto de que cuando la de Marcelo hace 30 años atrás llegué a una institución siendo estudiante de psicología y pensando bueno había psicólogos pensando bueno en esto de que que profesional quiero ser yo capaz que no me gustaba como estaba como era la psicóloga como estaba en el lugar como habitaba esa institución y bueno tenía libertad porque yo estaba en otro rol entonces y estudiando podía dar darme esa licencia de pensar como me gustaría estar hace unos años bueno estuve en esa institución después me recibí y tal volví al mismo lugar desde el rol de psicólogo y en aquella época el psicólogo era tal cual vos dijiste ¿no? un cuartito escondido psicólogo y trabajador social el equipo típico de algunas instituciones entonces nadie lo veía nadie veía al psicólogo nadie hablaba cuando ella quería hablar con alguien todos huían porque también esta noción de que el psicólogo es para los locos más en algunos barrios de la periferia todavía persiste eso pero cada vez menos y después fuimos construyendo esta otra idea del psicólogo en los pasillos o sea fue tal cual mucha gente que visita el lugar donde trabajo dice pero ustedes no trabajan con familias no trabajan en talleres no trabajamos en la cotidiana en el día a día esto de recibimiento de circular de que te vean y realmente es impactante lo que sucede porque a veces son pequeñas intervenciones pero que para ellos es muchísimo que generan movimientos y estoy hablando de adultos porque la institución es de niños pequeños pero bueno movimientos en la crianza movimientos en sus búsquedas personales que lo ves rápidamente yo te digo que fácil que es que es complejo pero terminás diciendo cuando ves que hay un clic que hay una capacidad de insight rápido decís que fácil que es porque en las instituciones educativas vos no podés hacer un proceso terapéutico vos tenés esas intervenciones ahí tenés que también jugártela para que haya suceda algo rápido entonces me sentí súper identificada con el listado que hiciste pasillo dar una vuelta por el patio afuera incluso en la vereda no sé buenísimo gracias no yo bueno sigo con el hilo conductor nosotros somos docentes de primaria entonces no tenemos no somos psicólogos entonces desde desde eso que dijiste tú del acompañamiento dentro y de lo que hacían referencia decían de pensar en clave de educación es inherente pensar en salud mental y en clave de derecho pensar en el estado eso todo que ustedes dijeron en clave de derecho principalmente desde primaria a nosotros nos falta mucho de que nos apoyen con psicólogos existen lo que llaman escuelas disfrutables y son dos o tres psicólogos en el departamento para atender a todas las escuelas que hay lo hablamos desde nuestro departamento no sé entonces digo si nosotros tuviésemos esa posibilidad nosotros como docentes nos encantaría tener una persona dentro del aula que que acompañara que pudiera o sea no solo a los que de repente necesitan un apoyo porque a veces creo que todos los alumnos están con algún un algo interno que necesitan también no es solo es como el ejemplo que dabas tú en lo de Germán Bassi del cuento como que no solo hablarle al padre que el niño se porta mal sino también llamarlo y decirle mira también se porta bien yo como docentes lo hago dentro del aula a los niños no solamente diciéndoles todo lo que hay hoy ustedes se portaron horribles sino que los felicito cuando 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 hicieron algo bueno cuando terminamos la jornada con todo lo que habíamos planificado o hicimos cosas diferentes pero que salió todo bien pero no lo hacemos a veces desde ese lado del rol docente llamar al padre para hablarle de lo bueno al niño eso me impactó y me gustó muchísimo los felicito a todos hola buenas noches bueno primero felicitarlos también excelente las tres posiciones yo me quedé pensando en algo que por un lado me 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 toca como profesional obviamente soy psicóloga no trabajo en la parte de educación trabajo sí con adolescentes y en la clínica y en otros ámbitos pero soy mamá tengo una una nena de 8 que va a la escuela y desde que entró a la escuela que decidimos que fuera a la escuela pública obviamente por por decisión particular y por por opción no sí entiendo que bueno ahora hay como cierta elección también no de bueno a qué escuela va y demás pero creo que 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 me tocó personalmente lo que dijo ay no me acuerdo Nicolás está Nicolás de la participación creo que es es fundamental y nosotros desde el día 1 que ella entró a la escuela nos metimos en la escuela y y habitamos la escuela estamos todo el día en la escuela vamos a la comisión fomento estamos en la biblioteca somos partícipes de cuando no sé se les desata el cordón del 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 champión hasta este no sé organizar algo ahora con la comisión de padres estamos también bueno con lo que decía la compañera docente no hay psicólogo en la escuela entonces este con con el resto de los padres estamos tratando de conseguir charlas y instancias de formación para las docentes y las y los docentes porque hay maestros también y para los padres también porque estamos como muy este perdidos cuando entran nuestros niños a la escuela y y eso no no hay una persona que esté ahí rondando como decía este marcelo de bueno el chiste el que te pasó hoy y bueno y tratamos de hacerlo nosotros justo coincide que bueno en el grupo de la comisión somos varios psicólogos otros bueno este maestros que no no están en esa escuela pero pero creo que como padres mismos sin ser psicólogos sin ser maestros sin ser lo que seamos tenemos que habitar y participar y tenía que ver con lo que decía Rodrigo Arosén ayer también si no estamos ahí en las comisiones en la familia a la salida ¿no? este a veces obviamente nuestro trabajo no nos deja estar tanto pero pero tenemos que generar una participación y esto de la construcción que decía Nicolás que está es desde el día uno que entramos a la universidad pero creo que desde el día uno que se lo digamos a nuestros niños nada es generar crítica constructiva a mi nena le pasó desde primero tenía una maestra dosis divina y ahora tiene una que bueno que capaz que es la que no deja entrar a la mío invisible pero pero en realidad también generarle que ellos desde su propia crítica constructiva puedan aportar a eso y no ser seres de lo que decía también Cecilia de bueno de recibir el saber este pero bueno me quedé como con esa conclusión que la participación no es solo como psicólogos y como profesionales sino como ciudadanos y como este el colectivo de la sociedad bien vamos a una intervención más o dos y después volvemos si les parece la mesa para hacer un comentario y vemos si hay alguien más bien hola muchas gracias por las ponencias estuvo bueno me estoy encontrando como como educadora social y como psicóloga me encuentro ahí reflejada como en las cosas que dicen desde los dos lugares y en realidad simplemente quería porque pensando en cuál es la demanda es como el psicólogo siempre está en el CTI no sé cuál de los tres lo dijo pero fue alguno de ustedes y esta cosa del urgente y cuál es el pedido que llega desde los docentes no solamente a los psicólogos sino a todos los profesionales que vienen de afuera o que vienen que no están en el aula y el pedido siempre porque nos pasó cuando íbamos con un proyecto desde un proyecto de INAU socioeducativo a un liceo y cuál era el pedido vengan a trabajar con los que se portan mal con los que quieren por sí pero no pueden y ese siempre es como el pedido y entonces es como hacerse cargo del que no puede sostener una práctica con una lógica que no es para todos la de hacer silencio la de estar sentados la de aprender de determinada manera entonces yo pienso cómo hacemos para sabiendo todo lo que se genera cuando trabajas desde otros lugares con los que se portan mal con los que no enganchan que se producen cosas maravillosas lo que yo pienso es cómo nosotros desde esos otros lugares en vez de generar cosas con los gurises con los niños las niñas los adolescentes cómo generar cosas para ayudar a esos docentes que te están pidiendo hacerte cargo de esto porque no puedo para que ellos mismos sean los que logren producir esas cosas con esos gurises que son los que se portan mal o para hacerlo juntos en el aula o para porque me parece que hay como un pedido de ayuda que que bueno que no estamos pudiendo hay muchos docentes que pueden hacerlo y hay muchos que no están pudiendo porque realmente lo que está lo que surge es muy loco es muy fuerte es muy duro en realidad entonces eso cómo podemos desde estos otros lugares de no estar en el aula ayudar a esos docentes a que a que sean los artífices de esas cosas que están buenas bien sí oírse con todos los que se portan bien para dejarlos con los que se portan mal y que hagan algo no bueno yo quería como rescatar esta invitación también no a pensar sobre sobre lo cotidiano que atraviesa las instituciones educativas no hay como a veces pensamos como a las instituciones educativas como un espacio donde se va como a adquirir saber es como aprender a dividir aprender a sacar el área del triángulo a escribir y como también significan mucho más que eso para la vida de los actores que que la habitan como para para muchas realidades también es como el espacio donde se puede ir a adquirir un plato de comida donde escapar un rato de la realidad de las realidades familiares que a veces pueden ser complejas y como es fundamental que los actores que forman parte también de estas instituciones problematicen como todo lo no dicho que atraviesa las instituciones también vamos allá al fondo que hay dos más levantadas tres y después volvemos si les parece si quieren ir comentando algo buenas tardes buenas tardes en mi caso tengo una pata en la salud pública soy psicóloga y otra pata en la educación superior en el litoral norte y he visto observando como ante determinadas situaciones críticas que acontecen por ejemplo cuando hay alguna situación que afecta la salud de los adolescentes en los centros educativos los docentes sobre todo en enseñanza secundaria he visto que tal vez subestiman sus propias capacidades desarrollan ante situaciones críticas yo he visto unas capacidades creativas altamente valiosas para mí de contención unos dispositivos artesanales sin equipos técnicos por ahí como muchas veces ellos ilusionan que si hubieran las cosas funcionarían mejor seguramente que sí pero lo que veo es eso que hay como una subestimación de sus propias capacidades ante cuestiones que por ahí no están en los currículum pero generan unas prácticas realmente novedosas interesantes y de un trabajo muy humano digamos con los chicos y las chicas que nada eso me parece que también el reconocimiento por ahí no tiene que venir de ningún superior sino entre los propios compañeros docentes y de intercambiar intercambiar por ahí las prácticas que realizan que son para mí altamente valiosas yo me quedé pensando como como lo que traen de las líneas del deseo que me parece como súper importante para para la relación que se entabla también desde la educación y bueno y cómo es posible producir esa línea de deseo o acompañar a que se produzcan cuando las condiciones no están dadas para la vida como cuando falta un plato de comida cuando hay hambre frío cuando no hay un techo o cuando el lugar donde esas niñas o adolescentes viven en instituciones que pasan otras cosas también otras violencias no sé cómo pensar en líneas de deseo cuando hay otras condiciones que no están dadas a priori como que a veces me parece que dentro de nuestro adultocentrismo y nuestro privilegio de estar en el mundo nos aleja de pensar en que no es tan fácil llegar a producir una línea de deseo me quedé como con eso ahí y después con una imagen que me parece muy bella de 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 expert que trae como la idea del pájaro en relación con el territorio y trae como un concepto de territorio ritmado y de de trayectorias ritmadas que me parece que tiene que ver con la relación que genera el pájaro que canta con el territorio donde territorializa al mismo tiempo que es desterritorializado y me parece lindo porque trae esa singularidad del pájaro para relacionarse con ese lugar entonces creo que un poco va por ahí la relación de de la educación con quienes hacen a la educación y quienes la reciben en estos términos hablando eso gracias bueno si le parece volvemos a la mesa para algún comentario final este sí dos cosas porque me parece primero gracias Belén por lo por lo último porque me estaba faltando volver al trabajo con las vulnerabilidades y en mi caso yo trabajo en mi caso trabajo en comunidades de la educación popular por ejemplo no desde la educación formal o la no formal y me parece también que en esto está bueno sobre todo para detectar algunas cosas de cómo acompañarlas pero me quedé pensando en dos cosas una que tenía que ver con con cómo salir de la emergencia que a veces la emergencia es comer ¿no? y yo creo firmemente que el grupo salva el grupo en esto de cómo nos organizamos para capaz que demoramos un poquito más demoramos un poquito menos pero pero si hay uno que tiene hambre hay más que tienen hambre y me parece que ahí hay algo del trabajo nuestro también en poder empezar como a abrir y salir de la emergencia es importante y obviamente que atenderla también pero el costo también es muy alto para nosotros y nos quedamos como muy solos en eso entonces el grupo salva en varios sentidos nos salva bueno estaba un compañero acá justo que hablábamos de la tribu ayer le decía bueno si no hay tribu nos perdemos y y nos quedamos solos entonces también en un tiempo como este tan salvaje donde la apuesta parecería al individualismo atroz y al salves el quien pueda que no es nuevo tampoco pero pero que se viene profundizando y yo creo y ya que dijeron que Perse andaba por ahí seguramente también la pandemia ayudó muchísimo a profundizar esa cuestión mucho más individual y burbuja pero de verdad que el grupo salva salva en la escuela salva en el barrio salva en las cualquiera instituciones educativas porque capaz que lo peor en esto que hablábamos hoy de poder enloquecer en la escuela y no que en la escuela nos enloquezca a nosotros nos podemos quedar hablando solos y el hablar solo tiene que ver con esto también muchas veces de de generar algo de que siempre tengo razón yo solito y lo segundo nada más porque ahora hace mucho tiempo con Nico aprendí que hay una forma de denominar algunas personas que es el intelectual anfibio y la semana pasada fui a ver una obra que se llama todos pájaros que habla del pájaro anfibio y y en esto también qué quiere decir para los que capaz que no saben pero en esto de poder pasar a veces de un lugar a otro del barro al privilegio del privilegio al barro o el pájaro que quería nadar porque le gustaban unos peces que estaban brillando ahí y el riesgo era ahogarse entonces capaz que saber que con las vulnerabilidades siempre estamos trabajando en riesgo y si de verdad no estamos con otros la quedamos también entonces la invitación me parece de Marce que capaz que andamos también en esa que tiene que ver con pensar las prácticas pero también no rigidizarlas sino reinventarnos este y bueno y sobre todo acompañarnos que se ve que en estos tiempos está bravo ahí no buenísimos los comentarios estaría para seguirla capaz que le hicimos a Percia que me van a bañar no mentiras no hay tres cosas bueno primero agradecer después creo que hay algo de esto que decía Ceci ahora y que decía Marcelo también de la anomia o sea como salir de la anomia me parece que ese es un desde Durkheim a esta parte pensando que somos un país que suicida o sea hay que decirlo así me parece que eso ya está planteado desde el principio del 1900 y creo que hay que ver ahí lo micro y lo macro cómo jugamos en ese diálogo de la anomia me parece interesante después en la línea de lo que comentaban no esperar nada de nosotras de nosotros ni de nosotros los psicólogos y todas sus formas pero exigirlo también yo creo que hay algo ahí de lo que traían que no esperemos pero exijamos también o sea tampoco vamos a decir resolvemos resolvemos todo desde nuestra de las tecnologías blandas como yo lo decía u otras tecnologías o lo que decía Lucía de las capacidades también tenemos que exigir ¿no? o sea que haya presencia que haya como decía estadística que haya profesionales porque también lo precisamos ¿no? pero tampoco podemos dormirnos esperar que eso pase para empezar a hacer cosas porque si no en el contexto en el que estamos sea quien sea sea cual sea el destino del país va a estar complicado y lo último que es una obsesión en términos más de pensar en salud es cómo pensar estratégicamente estos problemas y esto es un estoy estudiando a algunos gente que trabaja en gestión y esto es la planificación esto que decía una compañera hay mucho trabajo para hacer es verdad ahora hay que identificar qué ¿no? qué es lo que un poco la línea lo que decía Cési también lo que traía Marcelo para qué hacerlo y cómo hacerlo creo que son tres preguntas muy sencillas y cuándo y desde dónde o sea podríamos agregar más preguntas pero respondiendo a tres preguntas ya estamos pensando en clave estratégica y tratando de situadamente ¿no? que creo que es la invitación que hicimos hoy de distintos niveles pero por ahí gracias para no ser menos dos comentarios que es en relación a esto que trae Nicolás y Cecilia diagnósticos hay muchos el tema es que también creo o soy un convencido de que hay muchas muchos territorios donde se hacen cosas muy interesantes pero que no se pueden escalar este y que y que ahí también hay algo de esto de de las fronteras permeables ¿no? por eso traía esta noción de ecosistema educativo porque no es una figurita que va a venir a salvar el mundo y no es la educación la que va a salvar o que va a a resolver este las condiciones materiales pero si desde ahí se pueden hacer cuestiones ¿no? entonces la permeabilidad de esas fronteras y pensarlo socioeducativo como algo también parte del entramado social y coyuntural y territorial en el que estamos este hace que nos arrimemos al fogón y cuantos más mejor ¿no? y cuantos más diversos también entonces yo no tengo no sé cuál es la tripulación perfecta del arca de Noé ¿no? de qué es lo que tengo que poner para que navegue sino decir bueno cuanto más diverso mejor para poder pensar en conjunto lo que sí y ahí una introducción que es las políticas educativas o la educación no es territorio exclusivo de la ANEP no es y ahí también lo 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 interpretó en clave del peso que tiene para el maestro para el docente todas estas cosas que se están exigiendo está INAU está el Mides está el MEC hay otros actores estatales y de vuelta ahí pensando en la conferencia de ayer el repliegue del Estado es jodido donde también tenemos que exigir tenemos que exigir para que hayan políticas transversales e integrales que permitan pensar no en casilleros de la ropa blanca y la de color sino poder decir bueno como yo podemos pensar un abordaje integral que pueda solucionar todo y lo último en esto de poder pensar el grupo sostiene o el grupo salva pero también hay yo también me toca trabajar con vulnerabilidades muy altas donde la convivencia no es posible es una no está la persona o el sujeto en esas condiciones entonces muchas veces se le exige sobre todo a los pobres ¿no? en una educación también más pauperizada que genere dispositivos donde pueda adaptarse cuando en realidad la singularización tiene que ser por otros lados y también primero tengo que recuperar o reparar algunas cosas que nosotros mismos dañamos por ahí pero sí que venga Percia porque si no seguimos muchas gracias y te doy a vos Juanín los honores nada eso que dijeron agradecerles la participación y esto se ve generando el encuentro como decían hace un rato quédense por ahí que ya seguimos estaban en la puerta así que hacemos un breve corte también a la gente que está en YouTube en la transmisión silenciamos un momento y ya continuamos con la conferencia central gracias Gracias. 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 Para Aulas Venideras, que de principio parece bastante esperanzador con esta proyección de futuro, así que veremos qué tiene para compartirnos. No sé si querés... Bueno, buenas noches. Buenas noches, buenas tardes. Voy a hacer una presentación primero de las ideas que están presentes en el desarrollo de la ponencia, como para plantear algunos títulos y después voy a empezar a desarrollarlos. Bueno, toda la ponencia gira alrededor de, como dice el título, saberes para las aulas venideras, pero dentro de esos saberes va a estar presente la idea de hospitalidad y cuidado, y la idea de compañía que no daña. Lo cual supone que el estar en compañía puede suponer un daño. Después hay una descripción de una propuesta y el relato de lo que voy a llamar un sucedido. Ahí hay un intento de inventar un nombre para una acción que se despegue de las que conocemos con otros nombres. Eso va a estar presente en la presentación. Bueno, después voy a desarrollar la idea de deshabituación, que es una idea que trabajé hace unos años para pensar la psicosis y que tomo de los movimientos estéticos de los años 60, sobre todo los movimientos estéticos de este lado del continente. Después voy a plantear la descripción del sucedido. Dos nociones, la de complicidad y suscitación. Son tal vez claves de ese relato. La idea de complicidad y suscitación. Una proposición que es la que vengo trabajando últimamente, que dice que lo común es el prefijo tácito de la vida. Sería como, es todo muy sencillo lo que voy a plantear, pero esto es como decir que no hay vida sin lo común. El llamarlo prefijo tácito tiene relación con el uso que yo le estoy dando últimamente a la idea de lo común. Si no digo pensar en común, por ejemplo, digo común pensar, común vivir, común sentir, y siempre pongo lo común antes, por eso lo llamo prefijo de la vida. Eso no es solamente una operación estilística. Podría hacerlo también. Es una operación de sentido para instalar en una civilización que está en un momento muy difícil la idea de lo común, como salvación. Por eso la idea de lo común, como prefijo de la vida. Eso tal vez es lo más interesante que tengo para decir. Suponiendo que eso sea interesante. Y ya lo acabo de decir. Después los infinitivos, voy a trabajar los infinitivos cuidar, convalecer, conversar, pensar. Cuidar, conversar y pensar también. Es sencillo, pero es una serie que no se puede... Cuidar supone conversar, y no hay pensamiento sin conversar, y no hay cuidado sin conversación. Aunque sea silenciosa la conversación, digamos, puede haber un cuidado de una conversación muda. Una conversación de solo los cuerpos en cercanía. Bueno, el sucedido que voy a contar tiene mucho que ver con la ausencia. La idea de que algo se ausenta para hacerse ver. Lo de la ausencia tiene muchos ribetes. Uno es ese. El sucedido supone una demora. Cuidar, pensar, conversar. La idea del tiempo, la demora, del estar en el momento. La demora es lo que permite la afectación. Si no pasamos por la vida en forma indolente. Por la vida y las aulas. Cuando digo vida y digo aulas, también es una cosa sencilla. ¿Cómo se va a hablar del aula sin la vida y la vida sin el aula? El sucedido, van a ver que se demora mucho en plantear lo que no. Se trató de evitar tal cosa, tal otra, tal otra. Se trató de aclarar que no era esto, no era lo otro. El que no me parece que es lo más interesante del planteo. Está lo que sí, pero lo que no va organizando un poco la presentación. Hay una idea de que en el sucedido está todo el tiempo presente, en este sucedido, presente la muerte insinuada. Y esa idea de la muerte insinuada tiene mucha relación con el planteo de hoy y con el contexto de este sucedido que fueron los días de pandemia. Los días de la pandemia en la universidad. Después, a propósito del mito de Procusto, que después lo voy a relatar, es un mito Procusto, muy lindo, muy conocido. Voy a plantear dos proposiciones para una ética del reposo. Tengo miedo de terminar de plantear los temas y que se retira. Y en relación a la ética del reposo, la idea de la responsabilidad, del resguardo, del descanso, y que tiene relación con la responsabilidad de la cercanía y mucha relación con la responsabilidad que supone la cercanía cuando trabajamos con. Es decir, el resguardo del reposo, no es solamente el reposo de quien duerme, que esa es una de las situaciones más emocionantes de la vida, resguardar el reposo de quien duerme, sino resguardar la vida en reposo, que es el encanto, el misterio de cada cual, resguardarlo de los diagnósticos, de las conclusiones, de las deducciones. A eso ya van a ver que lo llamo profanación del encanto. Bueno, pues hay varios planteos sobre qué significa saberse en compañía. No importa tanto la compañía como el saberse en compañía. De hecho, Winnicott tiene esa idea de que estar solo en compañía de alguien que no está. como la primera experiencia de sostén de la infancia. De las infancias. Después voy a hacer un segundo relato de otro mito griego, que es el de Orfeo, pero centrándome en Eurídice. En relación a que ahí hay una condición, que vamos a ver que es la misma condición que hay en el sucedido, que es que tienen que estar ausentes los cuerpos. Y en la leyenda o el mito de Orfeo, hay una condición que van a ver que es que él no tiene que mirar atrás. Tiene que saber a Eurídice sin verla. Saberla sin mirarla. Es muy lindo eso. Hoy voy a hacer una cita de una versión feminista del mito pensada desde Eurídice. Es un texto, un artículo de Ivonne de Boluá, que era una muy íntima amiga, yo la conocí porque era íntima amiga de Alejandra Pizarnik, y cuando estuve trabajando la obra de Pizarnik, trabajé la correspondencia entre ellas dos, entonces cada vez que veo un texto de ella, presto mucha atención. Hay una idea que saberse en compañía es la suspensión de la hostilidad. y ese es el gran tema, ese saber cuando se escribe el sucedido y plantear lo que no, son todas precauciones para suspender la posible hostilidad que hay en todo episodio de lo común. Después está la idea de darse a la noche, saber lo ausente, la imagen que falta. Bueno, la idea de ausencia está vinculada a tratar de pensar la ausencia, es un modo de pensar lo irreductible de otra vida, lo insondable de otra vida, pensarla como una ausencia. No sospechar, no perseguir. Bueno, hay un gran tema que es cómo pensar la intimidad. Bueno, yo pienso que... Bueno, me parece que hay otros temas que van a ir apareciendo. Bueno, podemos dejar así. Voy contando. Tengo miedo que se haga muy larga la presentación de la presentación. En un momento vamos a empezar a ver un video que tiene relación con el sucedido. La idea es que el video pase desde ese momento hasta el final varias veces. Dura 10 minutos, o sea que no se preocupen si no llegan a verlo en el momento, se va a volver a pasar y volver a pasar como una cosa que esté muda detrás de esta presentación. Bueno, el texto empieza con una cita de Aragón, un poeta francés que es del 72, que dice que en la contienda entre la memoria y el olvido, suele ganar el olvido. Y agrego a eso, que una de las razones del triunfo del olvido es que omite lo que duele. El relato de esta experiencia tiene relación con que no gané todas las contiendas el olvido. Todavía pensamos qué nos pasó en los días y las noches de pandemia. Cómo transcurrieron las vidas en las pantallas. La celebración de un cumpleaños, las clases virtuales, las horas de pavor. Voy a volver a la idea de pandemia, y este es un sucedido en época de pandemia, porque una de las conjeturas que yo vengo trabajando es que la pandemia, lo insoportable de la pandemia, que fue percibir la vulnerabilidad planetaria, percibir que estábamos en una situación de fragilidad y riesgo, y que no había refugio individual. Esa vivencia ha sido insoportable para el capitalismo. Y creo que el olvido de la pandemia, el olvido de los días de la pandemia, es una de las tareas que tienen hoy las derechas que están gobernando en todo el mundo. Es el negar la idea de vulnerabilidad, la idea de fragilidad, la idea de la debilidad del vivir, y sobre todo negar el papel que tuvieron los espacios públicos y estatales en la protección de la población. Entonces me parece que ese es el telón de fondo de esta presentación, porque ¿por qué volver a la pandemia en un momento donde el olvido ha ganado la contienda? Y yo creo que ha ganado la contienda porque lo insoportable es sabernos en estado de vulnerabilidad. Por eso ahí la idea de una común vulnerabilidad, una común fragilidad, un común desamparo, son las potencias indóciles del porvenir. Si no quedamos a merced de las ideologías de la fuerza. En esos tiempos distinguimos soledades, desolaciones y aislamientos. Esa fue una distinción muy importante en ese momento. Soledades se saben, se aprenden, se cultivan, habitan y componen la vida como se nos da. Es decir, no hay modo de habitar la vida sin ese estado de soledad. Pero además hay que cultivarla, habitarla. Desolaciones añaden desamparos y desconsuelos a las soledades. No es lo mismo soledad que desolación. Aunque el indio solari en una canción la sucede como sinónimo. La desolación es el añadido del desamparo a la soledad. Es del desconsuelo. Y la desolación colorea la vida como una tierra cansada y yerma. Una tierra cansada y estéril. Los aislamientos privan a las soledades del abrigo de las cercanías. Arrojándolas a las arideces de las desolaciones. Va a decir que el aislamiento priva la soledad de la cercanía. Hay una memoria sabida y una memoria olvidada. Esta es una distinción que hizo falta. La memoria olvidada vive en los cuerpos en mudecidad. Y me parece que eso es una de las cosas a pensar. Cómo vive en mudecida la memoria de ese momento de una común vulnerabilidad. Sobre la que se ha pensado poco. Toma un poema de idea Villariño que dice, lo deben conocer, es uno de los grandes poemas sobre la soledad y tiene una sola línea. Una siempre está sola, pero a veces está más sola. Ahí me permití hacer una intervención. El original dice, uno siempre está más solo. Más solo. Me parece que corresponde decirlo así. Una siempre. Ella no tuvo la suerte que tuvimos nosotros de habilitar el cuestionamiento universal masculino. Y ese cuestionamiento no hay que volver a dejarlo atrás. Una siempre está sola, pero a veces está más sola. En noche de pandemia tuvimos más soledad. Eso quiero decir. Pero no porque se aumentó la soledad. Sino porque tuvimos más soledad en el sentido de una soledad más. Y la soledad más es la soledad planetaria. La soledad planetaria de una vida amenazada. Esa es una soledad que se añadió a la sola soledad. Y me parece que esto se fue pensado muy poco. Vivimos la soledad de un planeta amenazado. La propuesta. En tiempos de un curso virtual en una cátedra de la Facultad de Psicología. Fue en la Universidad de Buenos Aires. Se propuso una acción nocturna. Se propuso una acción nocturna. Para vidas. Por ahora la llamaba acción al principio. Para vidas descorazonadas. Acaso angustiadas. Que sobrellevan inquietantes reclusiones. Fíjense. Ahí también hay una intervención que parece de estilo. Pero que es muy. Tiene mucho peso. La intervención no fue para estudiantes. Para alumnos. Para alumnes. Para vidas. Descorazonadas. Acaso angustiadas. Esa idea de que. Volver a nombrar las vidas. Y no las cualidades. Ni los sustantivos. Con que sustituimos cotidianamente el vivir. Es una posición extrema. Contra la captura calificativa. Contra los adjetivos que sobrellevamos. Como sentencias. No solo diagnósticas. Sentencias familiares. Hay una novela. De Pedro Antonio Alarcón. Un escritor español. Que en 1874 publica. Quizás se leía aquí. El sombrero de tres picos. 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 Bueno. ¿Nil le suena? Sí. Bueno. Fue famosa. Es una novela de enredos amorosos. Es preciosa. No la voy a relatar. Estoy tentado de hacerlo. Para reindicarlo al Alarcón. Eso de la infidelidad. Y la prepotencia del poder. Como el alcalde se apropia de la mujer. Ya la estoy relatando. La compañera del molinero. Lo mandan al molinero a hacer un trámite muy lejos. Para entramparla a ella. Pero el molinero sospecha. Y hay un montón de equívocos hermosísimos. Tendría que venir a haber planteado el sombrero de tres picos. Pero no me habían admitido en el congreso. Si iba a decir que hablaba de Alarcón. El subtítulo de la novela. Se llama el sombrero de tres picos. Historia verdadera de un sucedido. Que anda en romances. Escrita ahora tal y como pasó. Me encantó la idea del sucedido. Pero cuando digo me encantó. Es porque estamos siempre ávidos de palabras para volver a nombrar lo que hacemos. Con nombres no gastados. Que tengan la potencia de inaugurar algo que todavía no hemos pensado. Porque no solamente cambiar el nombre. Es también pensar si bajo ese nombre podemos pensar cosas que con los nombres anteriores ya no pensamos. Entonces todo el tiempo está el desafío. Las aulas venideras serán las aulas que inventen nuevas maneras de nombrar la vida. Y que esas nuevas maneras de nombrar la vida nos afecten, nos encanten, nos den ganas de hablar de esa manera. Y que al mismo tiempo generen la incógnita de qué quiere decir esa vacilación de que se trata de una palabra todavía no codificada. Frente a eso pasan dos cosas. El rechazo radical está hablando de algo que no citan los autores que vienen de Francia. Y entonces no nos interesa. Porque las palabras que tienen valor son las que están consagradas. O puede generar la complicidad de la inquietud de que podemos inaugurar pensar algo todavía no pensado. Y las aulas venideras tienen ese lugar. Abrir la oportunidad. La ilusión acaso de que estamos por pensar algo que nunca había sido pensado. Esa promesa. ¿Y qué tal si esta vez pensamos algo que todavía no se pensó? Sin esa promesa y sin esa ilusión. ¿Para qué las aulas? ¿Solo cajas de resonancias de una memoria gastada? Entonces, lo que sigue se ofrece así. Pliegues de la noche, relato de un sucedido contado tal como pasó. Un sucedido pensado como les decía, acontecimiento no previsto del todo. Como imaginación desbordada. ¿Esto cuál es lo más lindo? Como súbito, por ahí no es para ustedes lindo, pero me da rabia anticipar que yo creo que es lindo. Porque después es una gran decepción. El sucedido como súbito contento de lo común. Me parece que yo digo que eso es lindo porque es lindo imaginar que de pronto, esa idea de lo súbito, que puede haber un contento por lo común. Cuando ocurre eso es maravilloso. No una experiencia, no una actividad, no una dinámica, no una técnica. Y después voy a agregar no es a eso. Es decir, queremos hacer algo que no sea una experiencia, que no sea una dinámica, que no sea una técnica, que no sea todo lo que podemos. Pero además no cambiarle el nombre, tratar de ver si podemos ir más allá de lo que hemos conocido. Tomo la palabra deshabituación de un artista plástico argentino que se llamó Ricardo Carreira, que escribió esto. Dos leones en una jaula son simplemente dos leones en una jaula. Pero si ponemos un león de porcelana al lado del león real, provocamos una deshabituación. Me parece que lo más claro para plantear es ese golpe que significa la deshabituación. Esa rareza que se produce ahí. En los años 60 era una deshabituación. Tal vez hoy las estéticas contemporáneas han abusado. Eso es inevitable. De pronto lo que es una idea potente se va debilitando porque hay tan pocas ideas buenas que todos nos aferramos a la misma. Y como en un naufragio la idea se hunde o muere asfixiada, tirando globitos últimos. Llamamos deshabituación a la deliberada interferencia de lo habitual, al acto de hacer zozobrar un presente mecanizado, al arrojo hacia una disrupción. Se narra el sucedido de la soledad con. ¿Se acuerdan que hablábamos soledad, desolación, aislamiento? El sucedido se propuso eso. La soledad con, la desolación con, el aislamiento con. El sucedido de una dormida en compañía. ¿Se acuerdan que les dije que es una acción nocturna? Bueno, es esto lo que voy a contar. Toda una cátedra, una noche, decidió dormir en compañía. Una comuna acostada. Yo vi en las risitas con toda la connotación, ese cosquilleo del otismo que tiene esa idea del común dormir. Una cita después de hora que se pregunta a quiénes acudirán una misiva, una invitación sin garantías de recepción. Un desatino que tuvo la precaución de no obligar, de no violentar, de no lastimar. Un juego que se disfruta de hacerse o si no, no. Aquí está casi todo, ¿no? Es un sucedido, no se puede obligar a un sucedido. Tampoco violentar. Y no hay sucedido si no pensamos en la posibilidad de que lastimen. Por eso esa idea, no obligar, no lastimar, no violentar. Y lo otro que sigue es un juego que se disfruta por hacerse o si no, no. Si no disfrutamos de participar de ese sucedido, mejor no lo hagamos. Esa idea de que me sale algo moral y horrible, ¿no? Que si no disfrutamos el aula, mejor no vayamos al aula. Bueno, se vaciarían las aulas, ¿no? Incluso quienes estamos aquí, por ahí, a veces no disfrutamos de las aulas. Pero como idea esa, ¿no? Hoy no tendría que haber venido, aún estando, porque no estoy en condiciones de disfrutar este momento. El sucedido, digo también esto, es una impertinencia, porque esa tiene que ser impertinente. No pertinente, porque lo pertinente es lo previsto. Es una impertinencia que una vez realizada se supo leyenda. Esto me parece muy importante. Hay sucedido, o hubo sucedido, si se volvió leyenda. Y me consta que este sucedido, muchas vidas desacorazonadas de ese momento, que no participaron, cuentan como si hubiera estado. Y circulan cosas que no ocurrieron. Por eso es, voy a contar este sucedido. Incluso ustedes podrían en algún momento sospechar, ¿ocurrió esto? Tienen que sospechar eso. Una leyenda es una narración de narraciones que no se pueden establecer. Un episodio que al cabo no se sabe si ocurrió, si participaron estudiantes, o si trucaron imágenes tomadas de la red. La leyenda de entrar en un sueño sabiéndose durmiendo con una pequeña multitud desvalida. Esa es la leyenda de este sucedido. Haber entrado una vez, durante una noche, en un sueño, junto con una pequeña multitud desvalida. El sucedido consistió en pasar una noche en estrecha proximidad. Un curso de soledades que aceptaron dormir juntas durante el miércoles 20 hasta el amanecer del jueves 21 de octubre del 2020. Como buen sucedido tiene que tener su fecha. ¿Qué es lo que parece ir a garantizar? Existió y al mismo tiempo llena de sospechas. Por ejemplo, podés ir al amanecer y ver si hubo un jueves 20 de octubre en el 2020. Y van a encontrar que no, porque la experiencia fue en el 2021. Y la falsía acá, en este momento. Para darle más dramatismo, de que el sucedido fue muy al comienzo de la pandemia. Mereció ser en el 2020, porque eso pasa con el sucedido. En verdad, va a ser esta noche. Cada existencia, docente o cursante, toma con su celular dos fotos de la cama en la que duerme cada día. La primera antes de acostarse y la segunda después de levantarse. Muy sencilla, buen señor. Se invita a registrar el instante que precede a los cuerpos, el antes de acostarse, y el instante tras los cuerpos. Los cuerpos, no. Eso se llama pliegues de la noche. Las dos imágenes se envían por mail durante el jueves 21 de octubre. No hay que pensar nada. Te levantás y las envías hasta las 12 del mediodía. Y si no, habían amenazas terribles. No las sabían, pero siempre está bueno en una universidad que haya una amenaza. Si no, parece que no es de verdad la propuesta. Tengo después una amenaza para quienes no hagan esto esta noche. Luego la acción se va a presentar el día 1 de noviembre en una exposición por Zoom transmitida también por un canal de YouTube. Esta fue la descripción del sucedido. Una aclaración. Tal vez se piense que un sucedido... ¿Se acuerdan que hablé de la complicidad y la suscitación? Tal vez se piense que un sucedido sobreviene como ocurrencia de una voluntad solitaria. Pero no. Necesita, obvio, ¿no? De complicidades. No hay un sucedido si no hay complicidades. Complicidades que ante lo que se presenta como un simple... ¿Sabes qué? Me gustaría que hagamos tal cosa. Enseguida afirman entusiastas. Lo hacemos. Si no pasa eso, ¿saben cuántos sucedidos mueren como un me gustaría? Ese es un momento extraordinario. No hay sucedido sin suscitación y complicidad. El me gustaría hacer tal cosa. ¿Cuántas veces sentimos eso? Si no tiene el sí, lo hacemos. Y qué dicha contar con ese momento de afirmación. Porque entonces la idea cree en sí misma. ¿Se entiende? El me gustaría no cree en su posible realización. Es un esbozo. Muy frágil. Cumplicidades que lleven en andas deseos que recién entonces comienzan a creer en sí mismos. Cumplicidades que lleven en andas deseos que recién entonces comienzan a creer en sí mismos. Esto hay que decirlo así, ¿no? No es mi deseo. Ni siquiera en el amor es mi deseo. Se necesita una complicidad que lleven en andas deseos que no creen en sí mismos. Sin suscitación de cumplicidades no se gesta un sucedido. En la suscitación recibe el soplo secreto de lo común. Bueno, lo común como prefijo tácito de la vida se dice así. Se llamó Priegues de la noche a un común dormir, a un común amar, a un común fantasear, a un común desfallecer, a un común soñar, a un común convalescer, a un común temer. Como se ve, se antepone lo común a los infinitivos, dormir, amar, fantasear, desfallecer, soñar, convalescer, temer. Todavía hace falta subrayarlo, pero llegará un día en que lo común se empleará como prefijo tácito de la vida. Las aulas venideras esperan que ese día llegue. Que no haga falta decir esto. Se llamó Priegues de la noche a los dobleces en los que una cama respira y huele. ¿Se acuerdan? Una foto antes, una foto después. Se llamó Priegues de la noche a las lisuras arrugadas de las sábanas y cobertores. Se llamó Priegues de la noche a los refugios secretos de los flujos que manchan. También estaba presente esa idea. Los flujos que manchan, ¿no? Se entiende. Manchan. Se llamó Priegues de la noche a una común intimidad cuidada y protegida. La clave es si es posible sostener una común intimidad cuidada y protegida. Se llamó Priegues de la noche a un alivio, a una suavidad, a una delicadeza en los días de pandemia. Las aulas venideras tienen que ser espacios de alivio, de suavidad, de delicadeza. Tienen que ser espacios de cuidado. En ese sentido, las aulas venideras, esto lo digo con mucha vacilación. Las aulas venideras se nos presentan como aulas clínicas. Con todas las precauciones que ahora voy a ir diciendo que tuvo una clínica llena de precauciones. Una clínica de las suavidades. ¿Se acuerdan del resguardo del descanso? El descanso que es cuando alguien confía, está descansando. Entonces, es el resguardo de la confianza. Daxon se propuso compartir una noche, acoger existencias presentidas, sugeridas, escabullidas. Así eran las presencias en los zooms. Eran escabullidas, ¿se acuerdan? No se prendían las cámaras. Eran más presentidas. Se trató de aprovechar eso, no luchar contra eso, ni sancionar eso. Se trató de jugar con lo que se escabulle, con lo que se presiente, con lo que se sugiere. Con lo que está presente bajo la forma de una ausencia. Silencios y modestas corporalidades que aceptaron la discreción de ausentarse para hacerse ver. Quienes participan aceptaron esa idea. Salvo van a ver en dos ocasiones que aparece el cuerpo de una infancia en la cama y el bulto de un cuerpo, bueno, que está ahí. No, digo esto, podrán decir, se aceptó la consigna y no. Pero hay una cosa de la discreción, ¿no? Esa es una idea que me parece importante. Bueno, podemos ir viendo. Bueno, se ofreció una oportunidad para conversar la soledad, la desolación, el aislamiento. Los tres términos, la soledad, la desolación, conversar la soledad. Antes hablábamos de la soledad con y ahora hablábamos de conversar la soledad. Una ocasión para evocar ausencias. Un momento para el tembloroso susurro de las sombras. Unas circunstancias de cruces, mezclas, contactos fuctivos, roces fugaces. Lo que no. No se ideó un procedimiento de violación de intimidades ni secretos revelados en las fotos. El primer automatismo es tratar de ver algo ahí, a ver quiénes son, qué cosas hay. No, no se trata de violar intimidades ni secretos revelados en las fotos. No se alimentó la impaciencia que pretende ver y simplificar lo visto. Ah, ¿se entiende? Vieron que ya lo están haciendo. Yo veo caras que están... Sí, con inclinaciones violatorias de la intimidad. Humeadoras. Pasó eso, ¿se entiende? Como está pasando acá. Pero el decir que no es un modo de la precaución. ¿Qué pasó? Ah, sí, las mascotas. Un amigo me decía, no, no muestras, sacá las fotos de mascotas. Porque la gente ve mascotas y dice, ay, qué lindo, qué tierno. Y se gana en todo el sucedido, ¿no? Porque es que el sucedido es el sucedido de una noche con las mascotas. No se trata de husmear una cama ajena, ni llamar la atención sobre extrañezas, impropiedades, costumbres. Se invitó a habitar la noche como guarida de ausencias, a asomarnos a sus retóricas y gramáticas, a la de la noche, no a la de las ausencias. A familiarizarnos con sombras que no pertenecen a nadie porque pertenecen a la noche. Estamos viendo las imágenes de una noche, no de un conjunto de personas. Se invitó a estimar, hablando de la noche, a estimar la voluntad de envoltura y olvido que tiene una noche. A palpar su calma, su ansiedad, su incertidumbre o vacilación antes del amanecer. Fíjense, ahí hay un deslizamiento, no es la calma de quien duerme, es la calma de la noche, la inquietud de la noche, la vacilación de la noche. Es como que cada noche vacila, si amanecer o no. No se pretendió pesquisar delictos nocturnos. Ni detectar restos, rastros, objetos, desechos, signos de convivencias. No se alentó a buscar detalles o signos llamativos en los lugares en los que cada cual duerme. No se incitó a espiar, ni a intuir erotismos omitidos o sensualidades indiciarias. No se animaron prácticas detectivescas. No se fomentó que las fotografías se examinen y se interpreten como lechos proyectivos. No se estimuló a mirar como si fuéramos cazadores que analizan huellas. No se propiciaron boyerismos psicológicos. No se implementó una técnica para compartir noches. Va a decir, se trató de disciplinar las cabezas psicológicas que habitan una facultad de psicología. Se trató de ir contra todos nuestros automatismos. Incluso contra esos lugares comunes en los que se ha vuelto el psicoanálisis. Como detectivesco, mirar detalles. Vieron toda esa cosa de usnear la intimidad. Eso me parece que no deberíamos hacerlo ni cuando conducimos un análisis. De hecho, creo que lo hablábamos en la última vez que estuve. Yo cada vez que en sesión voy a decir algo sobre la vida de alguien. Digo, discúlpeme. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo meter en su vida? Por supuesto que la gente dice sí, por favor. Pero no importa. Es ese gesto de abrir una vacilación. El resguardo de toda la responsabilidad que significa meterse en algo. ¿Hacerlo solo con esa gran precaución me permite? Se quiso tramatar, tramatar, no, es necesario, tramar y matar, ¿no? Se quiso matar, se quiso matar esa inclinación viciosa de interpretar la vida de alguien. Por eso no era un lecho proyectivo. ¿Por qué? Ustedes se dan cuenta, sin esa precaución, este sucedido no debería hacerse. Se quiso tramar cercanías para dar cobijo a lo que estaba pasando. Porque lo que nos estaba pasando no cabía en una sensibilidad ni en muchas juntas. Bueno, esa es la idea de Demasías, ¿no? Lo que no cabe en una sensibilidad ni en muchas juntas. Hay algo que no cabe. El sucedido consistió en dar acogida a lo que no podía acogerse. Es dar acogida a lo que no se puede acoger. Esa es la paradoja de cualquier acción clínica. Por eso yo digo que este sucedido es clínico. En ofrecer abrigo a soledades que por una noche suspenden y olvidan lo que más temen. En uno de los seminarios de la CAM, en uno de sus seminarios, en el del 64, se refiere al cuadro Los embajadores de Hans Holbein, un cuadro de 1533. Para pensar la mirada. En esa ocasión señala cómo entre lujos y riquezas, ciencias y reliquias, asoma la presencia velada de la muerte. Recordemos, entre saberes y vanidades, se ve en esa pintura un enigmático objeto suspendido flotando sobre el suelo. De frente se asemeja a un hueso o a una concha marina, pero se trata de una distorsión visual, de un efecto de perspectiva, de la anamorfosis de un cráneo humano. Una alusión a la muerte que solo se percibe al desplazarse o a cambiar el punto de vista. Esa idea de anamorfosis es propia de la perspectiva de la modernidad. Y esto lo tomé porque me parece que aquí, esa ausencia de los cuerpos es la insinuación de eso que más temido. Recordemos esos días, la insinuación de la muerte. Tal vez por eso, en las fotos de las camas, a pesar de todas las prevenciones, se insista en ver el gesto inculpante de una arruga. ¿Vieron esa cosa de buscar el delito en la arruga? El detalle que excite, se busca una excitación. Se entiende, nadie quiere mirar de frente la figura espectral de esos días, la insinuación del fantasma más temido. Ya se nos borró, qué linda la mascotita, ¿no? Hay tantas formas de dormir como vidas posibles. Una obviedad, ¿no? Se conoce la historia de Procusto, personaje de un mito griego obsesionado por reducir todo a una única medida. Recibía en su posada, con sincera hospitalidad, a personas que estaban de viaje. Las invitaba a pasar la noche en la cama de huéspedes, pero cuando las visitas dormían, hacía ajustes. Si los cuerpos tenían más largo que el lecho, cortaba las partes que sobraban. Y si tenían menor longitud, los estiraba y estiraba hasta hacerlos coincidir con el largo previsto. Para conjurar la desquicia de Procusto, conviene enunciar dos proposiciones para una ética del reposo. Primero, reducir una vida a nuestras creencias equivale a disecarla. Aunque esas creencias sean las del DCM4. O las psicopatologías adhiramos. Primero, entonces, reducir una vida a nuestras creencias equivale a disecarla. Y la segunda, ninguna vida está obligada a cumplir las expectativas que nos hemos hecho de ella. Y esto es válido para las vidas que habitamos, para las vidas que ahijamos, para las vidas que tenemos en cercanía. Para las vidas, ninguna vida está obligada a cumplir las expectativas que nos hacemos de ella. Esta es una exclamación. ¡Ay! ¡Qué fatiga la de las vidas interpretadas, clasificadas, calificadas! Es una gran fatiga. Se narra un sucedido que intentó evitar la ficción de suponer, comprender, inferir, adherir, etiquetar a lo vivo. Se propuso dejar a las fotos hablar más que observarlas. Soledades duermen abrazadas a misterios que a veces no saben. Se las escucha respirar calmas y agitadas. Hablar en sueños. Moverse de un lado a otro. Gran responsabilidad saber una vida que descansa. Resguardar sus secretos. Pustodiar sus encantos. Y esto es válido para las vidas que duermen a nuestro lado, como para las vidas que se acercan a conversar sobre la vida. El psicoanálisis entrevió que el amor maravilla lo mirado. Que en un amor habitan memorias de otros amores. Que en toda mirada de amor se mira un amor ausente. Es un modo de recrear la idea de narcisismo amoroso. Pero aprendimos también que en cada amor reposa una extrañeza que no se sabe. Una desemejanza que no se sabe. Un misterio que no se sabe. En fin. Un no sé qué. La vida que late y danza sin que nadie la nombre. Era muy importante introducir que había algo que no se puede nombrar. Y que tiene el derecho a vivir sin nombre. Eso es todo. Si podemos sostener en las aulas venideras el resguardo de la vida sin la profanación de los nombres que mecánicamente le damos, esas aulas estarán vivas. Soledades abismadas a la noche recorren esta vez pasadizos oscuros sabiéndose en compañía. Esa idea de que vamos a pasar toda la noche y que vos sabés que estás dentro de algo que está ocurriendo simultáneamente en casas distantes que no sabés después voy a leer los comentarios que hubo como asociaciones de eso. Esa idea de saberse en compañía por una noche me parecía que era la intervención clínica en esos momentos de desamparo, de soledad, de aislamiento, de desolación. No importa qué se suprimió, qué se eliminó o qué se privilegió en esas falsas espontaneidades o en esas espontaneidades editadas. Se entiende, ¿no? Muchas están editadas. Pero no importa eso. No nos interesaba eso porque no queríamos captar el detalle de esa intimidad. O qué entrada tuvo el azar. Porque hubo entradas del azar en esas fotos también. Quedan a la vista inocencias de la inmovilidad comicidades de las cosas quietas tristezas y tibiezas en espera calideces y asperezas de las formas pero sobre todo queda la visión de una singularidad no personal ni individual la singularidad de una noche. Porque es tan difícil trascender la idea de una singularidad individual y personal. Es decir, poder instalar la idea de la singularidad de una noche. La textura única de una acostada participada. ¿De qué se habló hoy? De una acostada participada. Pocas escenas tan hermosas como la de cruzar el umbral del sueño escuchando una voz querida que nos relata un cuento. El sucedido trató de presentarse así. Como, vieron, no hay una escena más hermosa que vivir la idea de entrar en el umbral del sueño mientras escuchás una voz querida contándote un cuento. Y esto era la manera de acompañar ese umbral con este cuento que era participar en un sucedido. Orfeo 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 obtiene el don de la música y la poesía. El dios Apolo le regala una lira. Las musas le enseñan las artes. Con delicados sonidos deleita a las fieras. Seduce a los astros. Saca a bailar a los árboles y arranca lágrimas a las piedras. Al volver de muchas hazañas se enamora de Eurídice pero la joven muere mordida por una serpiente. Entonces Orfeo desciende al inframundo con la esperanza de traerla de vuelta a la vida. Elude en su descenso a todos los cancerveros de la muerte. Abre los cerrojos con su música hasta que el dios invisible del mundo de las sombras conmovido le concede el permiso para que Eurídice retorne a la vida. Sin embargo le impone una condición. Orfeo no debe mirar hacia atrás hasta que ella se encuentre a salvo a plena luz del día. Así lo sigue Eurídice por los oscuros pasadizos guiada por su lira. Orfeo no vuelve la cabeza en ningún momento. Eurídice ¿estás ahí? Dime una palabra déjame oír un sonido un gemido un suspiro algo que me haga saber tu presencia. No puedo darme vuelta. La astucia de Hades te enmudeció para doblegar mi voluntad. No lo haré. Por fin al llegar a la superficie se da vuelta para constatar que ella todavía está viva. Pero Eurídice que todavía tiene un pie sin salir de las sombras se desvanece en el aire para siempre. Un pie vieron era el bar del inframundo. Ese chiste pensé que iba el bar del inframundo. Blanchot un escritor ensayista francés escribe un texto sobre Orfeo y él piensa que a Orfeo lo traicionó la impaciencia. aclara que la verdadera paciencia no excluye la impaciencia en su intimidad es la impaciencia que se sufre y se soporta sin fin. Tal vez Orfeo esta es una reflexión para terminar este punto tal vez a Orfeo no le alcanzó con saber a Eurídice naciendo otra vez a la vida. Tuvo el impulso de poseerla con la mirada un segundo antes de tiempo y así su preciosa conquista terminó anulándola. esa idea del impulso de poseer con la mirada tiene relación con tratar de crear una gran lección de mirar lo que le pasó a Orfeo y lo que te va a pasar a vos con ese impulso de tratar de capturar con la mirada lo que es poder mirar o dejarte mirar por la ausencia. Inspirada en una obra de teatro de Vinicio de Morales Marcel Camus es un cineasta francés filma Orfeo Negro y en esa que está basada en la obra de Vinicio de Morales una obra de teatro que se firmó en el 56 está en YouTube la obra la volví a mirar para ver la cita y en esa versión Eurídice dice una cosa extraordinaria dice Orfeo si hubieras podido escucharme en vez de verme y entonces Yvonne Bordeloá a propósito de esa cita en un libro que se llama La palabra amenazada el texto de Simón de Volvá lo vamos a publicar en la revista Dinacta en estos días junto con esta ponencia a partir de ese texto ella dice piensa que que el mito narra la imposibilidad de que el varón escuche a la mujer y es para él ante todo presencia visible física o sexual antes que palabra portadora de sentido Orfeo mitad Dios y mitad hombre es el creador de la música el supremamente escuchable nunca el escuchante la condición impuesta a Orfeo en realidad consiste en superar esa situación de ensordecimiento y así responder al deseo más profundo de Eurídice ser oída por eso la frase de Vinicio de Morales Orfeo si en lugar de querer mirarme solo hubieras podido escucharme en mi versión Orfeo yo lo salvo un poco Orfeo porque pienso que Orfeo cree que Hades la enmudeció para obligarlo a él a mirar atrás pero cuando yo preparé esa versión no tenía presente la la y bueno la agregué al final hace un rato por decirlo así se vuelve a decir soledades abismadas a la noche recorren esta vez pasadizos oscuros sabiéndose en compañía esa idea de saberse en compañía sin saber quién sin mirar sin constatar a pesar de las impaciencias sabiéndose acompañadas a pesar de las sorderas sabiéndose en compañía saberse en compañía en esto reside la pausa indispensable para estar en la vida saberse en compañía en eso reside la pausa indispensable para estar en la vida se cuenta un sucedido que tuvo sólo una condición no fotografía rostros ni cuerpos de durmientes sólo se podía el silencioso registro del ausente se convocó a una juntada de presencias insinuadas a un reposo con compañías presentidas pero no constatadas se inspiró una comitiva que no necesitó verse para saberse una andanza confiada en lo vaporoso lo evanescente lo tenue un sucedido para escuchar lo que una noche dice sin que pueda escucharse la fragilidad el desamparo la vulnerabilidad a mí me parece que yo quiero creer que de alguna manera tratamos de fotografiar el desamparo la fragilidad la vulnerabilidad se dijo dormir supone una confianza una entrega un desacimiento un darse a la noche a su voluntad envoltura y olvido a su escucha y a sus susurros a su calma a su ansiedad a su incertidumbre a su íntima vacilación antes de cada amanecer se invitó a fotografiar temblores jadeos latidos sudores sonidos respiraciones de vidas que se ausentan en una noche intraducible parpadeos que dan a entender que alguien está por llegar y que alguien ya se ha ido artificios para saber lo ausente como asistencia que se registra faltando a escena la idea de la escena que falta que faltan los cuerpos pero hay un libro hay una conferencia de Pascal Kinnard que se llama La imagen que falta y él dice que en nuestras vidas hay dos imágenes que faltan la imagen de lo que se la escena primaria la escena de lo que Freud llamó la unescena y la imagen del final entre la imagen entre una imagen que falta y otra imagen que falta la vida entre la escena primera y la última innumerables otras componen dichas y quebrantos de una vida un tercio de todos los tiempos que el hacer nos ha asignado destinamos a descansos vieron esas estadísticas que si vivís 70 años casi 30 los dedicaste a dormir el 25% de tu vida es dormir que poco y a la vez que escena inmensa el sucedido de una sola noche demorada se propusió un momento de despojo un revoltijo de imágenes inapropiadas eso de inapropiadas es muy importante porque es inapropiadas pero también lo inapropiable me parece que en las aulas venideras y en la clínica venidera hay que saber lo inapropiable ninguna vida puede ser apropiable ni con el saber ni con el conocimiento ni con la sospecha ni con nuestras teorías no solo un anonimato preservador de identidades sino la ausencia de los cuerpos como decisión tomada para estrecharnos durante la noche ausencias aluden a lo incapturable recuerdan lo irreductible procuran la hospitalidad con lo insondable se necesita saber lo incapturable lo irreductible lo insondable se necesita aprender a conversar con lo inapropiable me parece que esto va contra todas las tendencias del pensamiento contemporáneo y sobre todo con las psicologías todas las psicologías que enseñamos conversar con lo irreductible no reducir para conversar sobre la reducción conversar conversar con lo inapropiable no es conversar con otra vida o con otro con un paciente es con lo irreductible con lo inapropiable con lo insondable una y otra vez tenemos que repetir esto para la clínica venidera la teoría más clásica de la mirada está en un libro de Sartre del 43 que se llama El ser y la nada y la idea de Sartre es hermosa pero como ustedes van a ver es un poco paranoica porque la idea de la mirada es él relata una mirada una escena que es alguien que está en un corredor largo de un hotel mirando por el agujero de la cerradura y que de pronto se ve mirado por otro que lo mira mirando y piensa que la vida de ahí Lacan toma la idea de lo imaginario esa idea de que hay otro que mira mirando es la idea del gran otro pero fíjense es como medio paranoico porque siempre hay alguien que mira mirado por alguien que te mira a mí me encantó durante años eso pero si se pudiera escapar a ese vértigo y solo ver sin mirar se ve la vida sin saberla se la mira como amor o estupor la visión planea sobre las cosas la mirada se abisma en ellas el sucedido que se relata evitó la profanación o paranoia de la imagen escrutada o sospechada una y otra vez se incentivó a mirar lo ausente se propició un momento donde pudiera presentarse la pregunta ¿cómo estamos viviendo así estamos viviendo? la intimidad no interesa la intimidad que interesa no interesa como eso que está a la vista ni concierne a una respuesta importa la intimidad como ceguera la intimidad como súbita amistad con lo no visto ni sabido en lo que vivimos todos los días no la intimidad como lugar como delito o como falta la intimidad como descanso hay que volver a pensar a qué vamos a llamar en el porvenir intimidad porque fíjense que los fascismos contemporáneos las derechas contemporáneas lo hablábamos antes con Echeverry se han especializado en vigilar la intimidad y a través de esa vigilancia ejecutar sentencias fusilar vidas en todas nuestras vidas hay alguna falta somos rehenes de esa vigilancia la intimidad se ha vuelto hoy el lugar de un delito o el lugar de algo inconfesado fíjese la persecución que hay a políticos con la intimidad la persecución que hay en nuestros celulares en nuestras computadoras siempre nos están vigilando entonces la intimidad se ha vuelto el lugar peligroso de un delito y necesitamos que la intimidad vuelva a ser el lugar de un descanso este sucedido juega con ese tema vemos un estado asambleario de mantas y cobijas de sábanas y almohadas de ambientaciones diversas cada cual tiene la oportunidad de entrever la morada de su descanso una repentina visión del escenario de nuestras noches bueno ahí hay como Bertolt Brecht tiene la idea del efecto de extrañamiento y distanciamiento para poder ver la vida que habitamos la deshabituación está en esa línea hay una película de Hitchcock que por ahí no podrían ver que se llama la ventana indiscreta es un fotógrafo que está en un momento de invalidez con una fractura y mira por la ventana y descubre lo que pasa en las vidas vecinas y esto era como el otro fantasma de este sucedido que se vuelva como una ventana indiscreta pensando sobre cómo sortear la idea de la ventana indiscreta la idea es que un sucedido que indujo más que a mirar a escuchar a hablar a las cosas más que a nombrar describir clasificar saber soledades más que ver y observar advertir las cosas que esperan cobijan abrazan despiden las cosas que nos piensan un sucedido que se propuso más que componer un álbum de fotos de gente durmiendo sentir la mirada de los objetos que nos reciben y suavizan la vida ¿qué hora es? ya terminamos bueno voy a si voy a saltear vi gente que se levantaba y dije no se van porque es la hora no porque es todo ¿quiénes se dedicaron a lo grupal muchos años conocen esa proposición de Dillier Ancien que dice que el grupo es como un sueño la idea aquí es que el sucedido es como un sueño donde se sueña no la vida personal Ancien escribe eso en plena época de las revueltas parisinas del 68 y él trabajaba en la universidad de Nanter con grupos de estudiantes que cursaban la carrera de psicología y filosofía y hablaban de lo que les estaba pasando y entonces él dice que cuando hablaban era como si soñaban el momento político en ese sentido pedimos con el sucedido asociaciones y ocurrencias como si se tratara de un sueño les leo eso y después termino con dos dos ideas más son las distintas pedimos que escribieran y mandaran las cosas leo las que fueron circulando en esos días imaginé que terminada la pandemia nos juntábamos en una gran cama elástica para saltar toda una noche pensé en el catre en el que yacía inmóvil Irineo Funes el personaje del relato de Borges en la cama en la que vivió echado en su memoria absoluta e intolerable en su insoportable lucidez sin el don del olvido esos que nos permite seguir viviendo en mi sueño llegaba un comunicado de la secretaría académica ¿cómo se llama acá? ¿cómo? la comisión de carrera digamos el poder ¿no? en mi sueño llegaba un comunicado de la secretaría académica suspendiendo a la cátedra por realizar una experiencia de promiscuidad pedagógica a propósito de la cama de Funes recordé el extraordinario caso del señor Valdemar el personaje del cuento de Poe que acepta que lo hipnoticen en su lecho segundo antes de su muerte la horrorosa historia de una conciencia en un cuerpo sin vida tengo que contarles que esa noche discutí con mi pareja que se fue a dormir al sillón harta de esta cátedra imaginé la cama en la que Onetti pasó sus últimos años en Madrid la cama en la que pensaba y estiraba su pereza en la que leía y escribía en la que bebía bebía whisky y fumaba en la que hablaba con su perra Beatrice en la que recibía amigos y concedía entrevistas la cama en la que tal vez también hacía el amor me gustaría que me expliquen para qué sirve la técnica de las fotos a mí esas imágenes no me dijeron nada en mi sueño recorrí a la sala de un hospital buscando la cama de no sé quién me levanté pensando que la palabra kamasutra provenía de cama pero leí que ese término que se usa para el arte amatorio hinduista proviene de una transliteración del San Cristo en el que la voz cama significa deleite sexual y sutra frase corta confieso que escucho las calaces acostada en donde ustedes ya saben una vez pasamos una noche entre amigas contando historias una contó una serie norteamericana que se vio en los primeros años de la televisión se llamaba la dimensión desconocida en un episodio debajo de la cama de una niña se abrió un portal a otro mundo la pequeña lloraba y pedía por su mamá porque estaba sola del otro lado y no sabía cómo volver en otro episodio una mujer tenía que permanecer inmóvil en su cama toda una noche para evitar que una víbora le inocule un veneno mortal no envié mis fotos sentí pudor vergüenza desconfianza me acosté escuchando plegaria para un niño dormido de espineta y anota un verso que nadie nadie despierte al niño déjenlo que siga soñando felicidad destruyendo trapos de lustrar alejándose de todo mal se ríe el niño dormido quizás se sienta gorrión esta vez siento lo mismo que alguien que habló por ahí van dos meses de cursada y todavía no sé de qué va la cosa vivo en corriente vine a estudiar hace 18 meses extraño mucho mi familia y mi pueblo esa noche le pedí a mi mamá que me mande la foto de mi cama en mi sueño me relataban en mi sueño me retaban por fantasear mirando camas ajenas en el examen final había dos notas discreción e indiscreción a mí me pusieron indiscreción odio el cuento de anderson la princesa y el guisante tendría que llamarse la estúpida princesa y la arveja aplastada a pesar de todas mis angustias esa noche levité confiada ¿cómo se vivirá dentro de 200 años o dentro de 100 o dentro de 50 o 10 estaré yo habrá entonces soledad frente a mi cama tengo un afiche de una obra de Van Gogh que se llama el dormitorio en Arlés pero no salió en la foto quería contarlo en mi sueño Yerezade dictaba la materia y la cursada duraba una y mil noches ¿cómo se llama lo que hicimos? acción clínica intervención estética instalación artística procedimiento pedagógico ocurrencia de simultaneidad y montaje happening virtual teatro de afectaciones juego conceptual juguete crítico provocación de un sucedido para un común pensar tal vez solo se trató de una gesta de la sorpresa y el asombro de la irrupción y la demora de la debilidad y la ternura un conjuro de la hostilidad y del miedo un sucedido sencillo e inofensivo pasar una noche sin que nos doliera tanto lo que nos estaba doliendo un sucedido que se propuso invertir el automatismo de capturar lo mirado o sentir la captura de quien nos mira tal vez solo se trató de retirar de de retirar nuestras presencias de la escena para alojarlas para mimarlas para abrazarlas en los pliegues de una única noche hubo una vez una noche inmensa en la que todas las camas del mundo sintieron piedad por las frágiles criaturas que hablan y para terminar esto a veces solo se trata de querer hacer algo de no renunciar a hacer algo de resistir la costumbre y el desánimo proponiéndose a hacer algo aún cuando no se sepa qué pero sabiendo con quiénes es tarde ¿no? es tarde no sé qué quiere son 21 a 15 hay camas por llenar pero no sé si alguien quiere comentar algo decir algo o bueno o podemos generar un sucedido y que mañana nos manden podemos pasar tu número y te mandan las fotos de la cama bueno no sé si no si no nos vemos en la jornada mañana en jornada y bueno mañana va a estar en la fonoplatea de Vilar de Voz así que el que quiera ir a Ituzangó 1600 o escuchar por radiovilardevoz.org los esperamos y si mañana están acá están los talleres para inscribirse que no se olviden porque se puede venir y participar pero está bueno que se anoten bueno está a las camas a la cucha de Vilar de Voz